Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a a una sesión más, de hecho a la penúltima sesión de este ciclo eh sobre eh la la pintura mural en Mesoamérica y bueno, el día de hoy tenemos a una a una nueva invitada, es la primera vez que nos acompaña, bienvenida doctora eh Laura Zagoya, es nuestra invitada el día de hoy eh para quienes no la conocen, les voy a presentar un poquito de lo que ella ha hecho y en qué trabaja por ahora. La su nombre completo es eh Laura Laura eh Zagoya Ramos, ella actualmente se desempeña como la coordinadora de la licenciatura en antropología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Ella es egresada de la facultad de eh de la licenciatura, de la licenciatura, perdón, de antropología con especialidad en arqueología de la Universidad de las Américas, de la Ucla y en Puebla. Cuenta con una maestría en ciencias sociales, también en estudios mesoamericanos, y un doctorado en lo mismo, en estudios mesoamericanos, ambos por la UNAM, y bueno, se ha desempeñado en diferentes proyectos eh arqueológicos, tiene diferentes publicaciones, y básicamente sus publicaciones versan acerca del estilo que nos va a hablar el día de hoy, el estilístico Puebla Tlaxcala, también ha trabajado cuestiones de guerra en mesoamerica, y cuestiones de iconografía. Y bueno, para no extendernos mucho, porque el currículum es amplio, pues, les cedo el micrófono, eh, doctora, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, pues, es un honor tenerla aquí con nosotros, y adelante. Ah, perdón, les comento que eh vamos a tener una dinámica, vamos a tener un descanso como siempre a la mitad, y vamos a tener una dinámica de participación, eh, con dos eh eh espacios de preguntas y respuestas, uno antes de irnos al descanso, uno al final, pero por ahí si hubiera algo muy puntual, eh, por ahí les agradecería en el chat o levantando la mano. Pues, adelante y bienvenido. y perdón, por ahí creo que me desconecté un momento, pero bueno, aquí estamos. Adelante, doctora. Ok, eh, muchas gracias. Bueno, yo pensé que era mi conexión, de pronto dije, ya no escucho nada. Bueno, eh, buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto siempre, eh, como les diré, eh, aceptar estas invitaciones, en el caso de compartir el conocimiento, creo que el conocimiento siempre se disfruta, y ahorita platicando con, con Hugo, me decía, le digo, bueno, pues, eh, ¿quiénes son las personas que están aquí presentes? Y me dice que la mayoría son guías de turistas. Entonces, eh, yo, yo les vengo a presentar una información y creo que les les proporcioné esa información, de repente a la bibliografía, que son diferentes estudios que yo he realizado, desde la licenciatura hasta el doctorado. Entonces, como que lo fui, lo fui ligando, ¿no? Yo soy cercana a Tlaxcala, no soy originaria de Tlaxcala, soy originaria de una población, a lo mejor algunos de ustedes lo conocen, que es San Martín Texmeluca. Entonces, migré ya a lo que sería la zona de, la zona de Tlaxcala hace mucho tiempo que trabajo aquí. Y bueno, eh, voy haciendo la presentación, espérame tantito. Ok. Entonces, Hugo me pidió, dice, bueno, vamos, ¿de qué, de qué gustan que ustedes hablemos en esta ocasión, en esta sesión? Es sobre la iconografía en la pintura mural de Tlaxcala. Entonces, yo les puse, por ejemplo, para recordar qué es el objetivo, el objetivo de este, de este pequeño curso de tres horas. Entonces, vamos a platicar del aspecto iconográfico. Entonces, la iconografía mesoamericana, sabemos que la escritura es, eh, con base a íconos, con base a símbolos, y que conlleva una información vasta de este mundo y de estos códigos que con la conquista desaparecieron. Actualmente, en esta zona de Tlaxcala, se han, eh, excavado, eh, tres sitios, eh, de los más importantes es Ocotelulco, Tizatlán, y Tepectipac. Y nos falta uno, que son cuatro, lo voy a explicar posteriormente, llamado Kiapuizclán. Entonces, eh, Tlaxcala presenta una información vasta en cuestión de los murales. Y yo como arqueóloga, ya escuchando el, el, el currículum, mi currículum. Entonces, este, conjugué cierta información que andaba yo buscando en cuestiones divinas y en cuestiones del dios tutelar, eh, llamado Kamash. Entonces, eh, investigo en cuestiones de la cerámica, figurilla, la escultura, y la evidencia documental que nos brinda estos murales. Los sitios arqueológicos no son muy grandes, no sé si alguno de ustedes lo conozcan. Son sitios muy pequeños, pero tienen esta característica muralística, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver conceptos teóricos, metodológicos, que va a ser la única parte que les voy a leer, son como diez minutos de lectura, para que ustedes conozcan o tengan una base teórica, metodológica, de cómo se estudia semióticamente e iconográficamente toda esta información arqueológica que tenemos aquí en la zona de Tlaxcala. Ya les platiqué que son principalmente dos sitios, me falté el de Tepectipac, pero lo voy a retomar en otro material arqueológico, y todos ellos pertenecen a lo que es la, ya se regreso aquí, el aspecto del posclásico tardío. Es una temporalidad entre el novecientos o el mil doscientos después de Cristo a la llegada de los españoles, que sería mil quinientos diecinueve, mil quinientos veintiuno, donde se para culturalmente esta etapa. Bueno, y también me baso en cuestiones de el aspecto de la evidencia documental, que sería el aspecto de los códices. En el transcurso de la charla yo les voy a ir explicando el porqué. Bueno, vamos a hacer todo este recorrido y pertenecen a una tradición en común, que es la Mixteca Puebla. Y la intención es reforzar el aspecto documental con lo que estamos encontrando arqueológicamente. Entonces hacemos como un encuadre, hagan de cuenta, para ver si realmente es correcto lo que estamos encontrando en los documentos y lo que estamos encontrando en esta evidencia cultural. Bueno, entonces, para entender ver iconográficamente qué es lo que estamos observando, tanto en la evidencia documental en el aspecto arqueológico y en el aspecto moralístico, vamos a estos conceptos teóricos, metodológicos, como les dije anteriormente. Bueno, vamos a entender primero la cosmovisión. Son conceptos que están en mi tesis de doctorado. Yo se los resumí mucho para que ustedes tengan solamente una información, una información básica de lo que queremos saber o entender. Bueno, primero la cosmovisión. Según López Osteen, acuérdense que estos son como los grandes teóricos mesoamericanos, la cosmovisión es un producto cultural colectivo. Forma un microsistema de comunicación en el que cada mensaje cumple requisitos mínimos de inteligibilidad, de coparticipación intelectual entre emisores y receptores y de establecimiento casi siempre inconsciente, de reglas a través de cuyo cumplimiento las ideas pueden ser recibidas, aceptadas y asimiladas por el coparticipante. En esta forma, el contenido de la cosmovisión integra un acervo para cuya estructuración no es necesario ni posible. Una mente individual de comprensión totalizadora. Debemos entender que un ícono o un signo, independientemente del indígena que lo observara, podría entender o más bien de la etnia a la que pertenecía, podía entenderlo. Cada miembro del grupo social posee un caudal personal en constante transformación que se traslapa con el de sus compañeros, que se corrige y reproduce alteraciones durante los procesos de comunicación y de actuación, a lo que habría que aunar que cada uno de esos miembros posee además una base lógica. Es decir, ahorita la información de los murales tiene una lógica cósmica o cosmológica que lo hace un receptor potencial de un número de elementos conceptuales muy superior a los que maneja normalmente. Estos procesos unificadores dan a la cosmovisión su relativa congruencia general, así como las contradicciones que provocan y matizan su transformación. Pero la cosmovisión de cada pueblo se basa en mitos que son creados por la mente haciéndolo un relato, pero también se le concibe como un complejo de creencias, como una forma de captar y expresar un tipo específico de realidad. Es decir, la realidad que vemos en estos murales y en esta cultura material es una realidad mesoamericana prehispánica del posclásico en específico, como un sistema lógico o como una forma de discurso. Son ejemplos y no una lista exhaustiva de formas de comprensión. El mito es en todo caso una obra o un producto de la cristalización del pensamiento, un objeto discernible, una unidad analizable y comparable. El estudio del mito nos conduce a la ordenación del mundo, donde está inmerso el rito y la ofrenda. Así los seres humanos construyen imágenes del mundo en que viven y no de un mundo cualquiera. Incluso cuando imaginan otros mundos en su fantasía, los hacen a partir de la experiencia que su existencia les da. Gracias a una serie de imágenes simbólicas, que es lo que vamos a ver hoy. Es como se puede estructurar dentro de un sistema una serie de realidades que aparentemente estarían dispersas en el universo. Pero debido a la red simbólica que el hombre puede formar, le es posible lograr vislumbrar una unidad en el cosmos y sentirse como un elemento integrante de él y así encontrar sentido a su vida. Por lo que el símbolo sirve como un medio de estrechar los vínculos de una comunidad, a la vez que acerca a sus miembros al mundo donde se encuentran inmersos. En cuestión de la imagen, ¿qué es la imagen? La imagen es la expresión del lenguaje de un grupo determinado. Surge y tiene sentido solo porque hay otras personas que son capaces de entender su significado, ya que dentro de una estructura social genera distintas formas o códigos, los cuales transmiten en esencia la cultura de la comunidad que las plasma. En ese sentido, las imágenes están relacionadas con aspectos simbólicos que implican significados y los códigos que están implícitos en ellas son un medio de comunicación entre los individuos o colectividades. La manera más natural de comunicar las ideas por medio de signos visibles ha sido la pintura, la cual según Ignace Guel, que es un teórico, sirvió para obtener una expresión visual de las ideas. Acuérdense que es diferente una escritura ágrafa como la nuestra a una escritura iconográfica o basada en imágenes, como la prehispánica. Sirvió, repito, sirvió para obtener una expresión visual de las ideas en forma muy distinta del idioma, que lo hacía de modo auditivo. Esto fue lo que muy posiblemente se presentaba en el mundo prehispánico mesoamericano. Muchas veces los símbolos cobraban sentido con el recurso descriptivo, el color, la situación y el contexto. Así, la función de una imagen consiste en comunicar ideas a través de mensajes icónicos, es decir, signos codificados que transmitían alguna información entre un emisor y un receptor. La importancia de la imagen radicaba en la coherencia temática a la que se refería, cosmológica, histórica, jerárquica, entre otros muchos aspectos. La estructuración pictórica de los indígenas precortesianos reflejaba su sabiduría a través de imágenes, mismas que podemos estudiar desde la semiología, ciencia que nos ayuda a comprender la función del signo en la comunicación, en aquellas ideas que representan una realidad compleja dentro de un mensaje. El individuo pone de manifiesto su identidad y su pertenencia al grupo a través de la representación del signo que comparte con una colectividad, ahorita lo vamos a ver en el sentido del aspecto indígena, el aspecto colectivo que era muy importante. Según Johansson, Patrick Johansson, en la representación de una imagen, se establecía una relación específica entre el sentido referido y el sentido producido por ella, es decir, entre los niveles de superficie y las estructuras profundas de configuración pictográfica. La mimesis, que es que es la mimesis, es un término que se refiere a la imitación de los gestos, manera de hablar, entre otras cuestiones, de una persona o colectividad. La mimesis icónica, el simbolismo ideográfico y la mediación fonética se mezclaban con el tamaño, el trazo, la posición, los colores, la tensión espacial de las formas sobre el papel o la fibra y su composición para generar un sentido sensible en la parte subliminal del ser humano. Por ejemplo, en las imágenes divinas se representaban rasgos distintivos, imprescindibles, para la identificación de una deidad. Ejemplo, en la imagen pueden observar, este se cree que es uno de los numen de Tezcatlipoca. Entonces, ¿qué características tiene esta rayadura blanca y roja? Pero tiene un antifaz en la parte de los ojos, ¿no? Y entonces se cree, el antifaz es una característica o un rasgo distintivo y que ilustraba a los chichimecas. Los chichimecas son este grupo norteño que había migrado al altiplano central y su característica es que decían, dicen los documentos antiguos, ¿no? Que venían de las, del norte y solo utilizaban bragueros, es decir, venían semidesnudos y venían con esta, con esta pintura facial. Dicen, y rasgos discrecionales, los que pueden aparecer en la imagen de forma opcional, es decir, su falta de representación no impedía la identificación del numen. También lo vemos, por ejemplo, en Tlaloc, que tiene sus anteojeras, que tiene su bigotera, que es claramente distintivo solamente por estas partes. A veces puede ser solo el rostro, la figurilla, o en una, en una pintura mural representado totalmente el dios o solo una parte del dios. Es importante que si no cambiaba el contexto, la imagen siempre transmitía la misma información sobre la función de estos seres. Las imágenes, las imágenes eran fraccionables, como los mismos dioses. Entre los antiguos mesoamericanos, la alianza podía fundarse en el reconocimiento de una común pertenencia a un dios tutelar. Se fracturaba la imagen o se separaban los componentes de una reliquia y cada uno de los aliados conservaba una parte de la fuerza cohesiva. Para Meslin, la función del símbolo no solo consiste en establecer un vínculo entre ciertos grupos de hombres, sino más ampliamente en expresar unas relaciones entre el ser humano y el cosmos. Goethe precisaba que el simbolismo cambia el fenómeno en idea y la idea en imagen, donde ésta permanece siempre. Así el símbolo expresa la totalidad del ser humano, pensamiento y sentimiento. El texto. La pregunta clave en todo proceso de entendimiento de la imagen es saber si existió un lenguaje pictórico, más allá del dibujo, en el mundo mesoamericano prehispánico. Los estudiosos nos hablan que el texto es la unidad básica en donde se manifiesta un lenguaje. A su vez, es por el lenguaje que se transmite en las ideas humanas, es decir, el significado. Si el significado se expresa a través de sonidos o como demografía, que es, por ejemplo, en el caso de nuestra escritura, entonces podemos deducir que posiblemente en el mundo antiguo precortesiano había unos ciertos tipos de textos que eran propiamente una combinación de diferentes procedimientos de notación, los cuales se complementaban mutuamente. Mikulska afirma que en los idiomas mesoamericanos no hubo distinción entre la acción de pintar y escribir, de ahí que la información fuera transmitida por medio de imágenes, subsanando así la falta de entendimiento entre aquellos pueblos, es decir, era un lenguaje simbólico transmitido por medio de pictogramas que funcionaban independientemente del idioma hablado. Con él se podía representar una realidad, aunque de manera metafórica, entendiéndose como metáfora, la utilización de una palabra con el significado de otra, expresando la estructura de la interacción y del conocimiento humano. Según Halliday, el lenguaje es una metáfora de la realidad, entendiendo a esta última como una construcción social, creada por un intercambio de significados, con esta postura, ese investigador enfatiza que en la época antigua era natural que los significados fueran considerados constituyentes de la realidad. En tiempos precolombinos, la producción, retención y transmisión del conocimiento se hacía a través de cuestiones orales y de la imagen. Era importante el espacio y tiempo en el cual sería transmitido, ya que tendría un sentido específico. Patrick Johansson opina que el uso de la imagen y la oralidad permitió que el discurso indígena no se encasillara y por lo tanto sobreviviera a una imposición de otro sistema de lenguaje y representatividad de lenguaje. Así, las representaciones reflejaban una identidad étnica, ya que era una construcción ideológica que expresaba y organizaba la exaltación grupal de las representaciones colectivas. Debemos recordar que las culturas indígenas de México no fueron internamente homogéneas, sino que mostraron grandes diferencias, no sólo entre sí, sino también dentro de sí. Por lo que la pertenencia a un grupo étnico funcionaría cuando se tuviera la ascripción a un grupo ficticio de parentesco o ancestros comunes, a una misma lengua, a una historia compartida, a un estilo de vida o a un sistema cosmológico. El estudio de la imagen es crucial para entender una parte de lo que fue el mundo antiguo mesoamericano y al quehacer multiétnicos y multilingüísticos entre sí y en comparación con otros, la imagen sería el instrumento perfecto e ideal de comunicación. En ella se plasmaban bases culturales de la identidad del grupo, así como imágenes ideologizadas de sí mismos y de su pasado. A través del estudio detallado de la imagen, se pueden observar las significaciones que alguna vez ordenaron la vida de las comunidades pasadas, como fue el mundo, la cualidad de la vida emocional y la manera que uno debió comportarse mientras estuvo en él. Bueno, esa es la parte teórica, metodológica. ¿Por qué es importante o por qué quería compartirles esta pequeña parte para que ustedes podríamos, ¿no?, poner en tela de juicio si lo que estamos viendo en estas imágenes realmente conlleva una estructuración ideológica y lleva aspectos cosmológicos mucho más allá de lo que estamos observando. Bueno, y antes de, ahora sí, ya entrar en materia, quería compartir también con ustedes el aspecto, déjame ver, porque no no lo veo con esto. Bueno, en el caso de ubicarnos espacialmente en él y en cuestiones temporales, ¿qué es lo que vamos a observar? Bueno, en el aspecto de los antecedentes históricos culturales, está, déjame hacer mi chiquita porque no, no leo la diapositiva. Ok, ahora ya no me veo. Ok, listo. Entonces, y como les platiqué en un principio, todos pertenecen a la etapa posclásica tardía. Bueno, ¿qué asentamientos están, se está presentando en la zona de Tlaxcala? Según relatan los documentos, los chichimecas vienen migrando del norte, no sabemos qué tal, así hablan los documentos, solo de, dice, las estepas del norte, pero no sabemos qué, qué tan al norte nos están hablando. No sabemos si es Querétaro o si es la parte mexicana de nosotros, la parte norteña, Zacatecas, no lo sabemos en preciso. Así nos dicen solamente. Bueno, cuando llegan los españoles, Cortés hace negociaciones, ustedes lo saben históricamente, hace negociaciones con Salía, con cuatro señorías principales, que es Tizatlán, Tepequipa, Quiawizclán, Yocotelulco. Parece ser que él utiliza esta organización gubernamental multiérnica y, sí, con una multiplicidad de gobiernos para una funcionalidad en la conquista de México. Bueno, y él es el que conjuga y dice, según la fuente específica de Cortés, dice que él estaba organizado con base a estos cuatro asentamientos, aunque hay muchos más asentamientos, hay en esa etapa, hay más de veintiún altépetos, o para lo que sería ya la conquista, veintiún señoríos. Bueno, más o menos, entonces, ¿en qué tiempo estamos hablando? Estamos hablando del mil cien después de Cristo a mil quinientos veintiuno, cuando llegan los españoles. Bueno, y se encuentra relacionada a la tradición mixteca puebla, que se asocia al origen de los códices borgia, y el grupo de los códices borgia, que son cinco, y que vamos a ir platicando durante la sesión, y además, yo me doy cuenta, desde hace mucho tiempo, que me agradan los documentos antiguos, y me agradan la arqueología, y que está relacionada a la producción de esta cerámica que encontramos en estos señoríos para esta etapa en específico. Bueno, los asentamientos, ya los había yo platicado, el origen étnico son Teochichimeca, actual, anteriormente, perdón, había otro grupo que son los Olmecas Xicalanca, los que podemos encontrar en la zona de Cacaxcla, y en la zona de Pequipac había un asentamiento Olmecas Xicalanca. Llegan los Teochichimecas y los desalojan, los mueven. Bueno, provenía de una zona llamada Poyautlán, una región llamada Poyautlán, de la zona de Texcoco. En las fuentes nos hablan de diferentes migraciones, uno en el siglo IX, otro en el XII, en el XIII, y en el XIV. Las pinturas murales que yo les voy a presentar provienen del siglo entre el XIV al XV, es decir, justo antes, un poquito antes de la llegada de los conquistadores. ¿Cuál es el primer asentamiento de estos, se conforman de estos cuatro sitios, o de estos cuatro altépetl? Este Pequipac, que está fechado en mil doscientos veinticinco a mil doscientos ochenta y cinco. Según los relatos históricos venían con un dios tutelar, parecido un poco el relato con Huitzilopochtli, ¿No? Si recuerdan que venía cargando Huitzilopochtli, ¿No? Y Huitzilopochtli les dice dónde tiene que asentarse. Para los tlaxcaltecas hay un relato similar donde el dios tutelar es Miscoalcamashkri, y que tiene este aspecto de que el dios los acompaña, ¿No? Y les dice, no pueden estar aquí en asentarse en los grandes lagos, y tienen que moverse a la zona de Tlaxcala, tienen que moverse un poquito más. Debemos de tomar en cuenta que en este en esta etapa, debemos de tomar en cuenta que una cosa es el relato histórico, y otra cosa es la realidad, o lo que fue la realidad, ¿No? Sabemos que para los tlaxcaltecas, uno, ya no cabían los grupos asentados en los grandes lagos, en el antiplano central, y no los querían más. Entonces, vete, ¿No? Tienes que irte, tienes que emigrar, y por eso llegan a la zona de Tlaxcala, y cuando llegan a la zona de Tlaxcala, hay otros grupos que solo son Mekashi y Calanca, y tienen que desalojarlo. Son grupos altamente militarizados por este conflicto, ¿No? Constante entre ellos, y en la tesis doctoral, yo me pregunto, tengo una pregunta de investigación, digo, bueno, se debe arqueológicamente estar presente, debe estar presente la imagen de Kamashka y como Dios tutelar, y entonces es lo que me conlleva a mi investigación. Entonces, necesito analizar todo este material arqueológico. Bueno, nos vamos a basar principalmente en la zona de Tizatlán. Esta es, bueno, yo no he regresado después de una vez de la pandemia, no sé si esté así en condiciones. El sitio arqueológico, este es el acceso principal al sitio arqueológico de Tizatlán, les repito, son zonas muy pequeñas, y también es curioso cómo se encuentran en algún momento, y a lo mejor ustedes como guías han escuchado esto, ¿No? Entonces dice que se aparece el fantasma de Chicotenca, Chicotenca, es quien, por ejemplo, negocia o hace negociaciones con cortes, y entonces se aparece con un miembro de la comunidad que por ahí todavía vive su hija, y entonces le dice dónde está su palacio, y que dónde tiene que excavar, y es como se encuentra así el lugar. Bueno, esta es la ubicación de los murales, son altares, son muy pequeños, son muy bajos, y se encuentran dos, entonces, y esta es la parte donde está aquí, esta lona, es donde está el sitio, y la parte de enfrente es donde está el museo. Bueno, estos son los murales que se encuentran, que son dos frisos, o dos murales, ¿No? Dos altares, y los vamos a ver en cuestiones o la explicación cosmológica. Es curioso, ustedes lo saben, que la ideología mesoamericana se basa en las cuestiones duales, ¿No? Entonces, debemos, por eso quería leerles esto, porque debemos entender que, por ejemplo, un solo plato lleva un aspecto cósmico, es decir, tiene un orden cósmico. Para nosotros no, ¿No? Yo tengo un vaso, y pues el vaso no tiene una funcionalidad ritual para mí, es solamente un recipiente. Para ellos, ¿No? Un vaso, digo, un vaso, un, un, una copa tenía, ¿No? Una intención cósmica. Nuestros conceptos occidentales y prehispánicos eran muy diferentes. Bueno, y aquí vamos a ver cómo estas van a enfatizar el aspecto cósmico de la, de la época, de, de ser nahuas, ¿No? Y las cuestiones dualistas. Entonces, vamos a ver con la primera parte del primer mural, que es esta parte que está aquí arriba. Vamos a ver la parte masculina, y esta parte va a ser la parte femenina. Entonces, tenemos esta ideología enfatizando en, en estos murales principalmente. Bueno, entonces, vamos con el primero, con el mural A. Entonces, les repito, en la parte masculina, ¿Qué divinidades están presentes en el mural? En el mural es la parte frontal del mural, y entonces está el dios Tezcatlipoca, que está aquí, y algunos, algunos autores dicen que es mi Cantecutli, es decir, el dios de la muerte. Y algunos dicen que no es mi Cantecutli, que parece ser que es el Númen de Tlahuizcal Pantecutli, es decir, del Señor del Arco. Entonces, tenemos, les digo, es una composición cósmica, tiene un orden simétrico. Recuerden que la ideología mesoamericana son exageradamente simétricos, no hay, no se plasma nada al azar. Bueno, y la característica de Tezcatlipoca, perdón, ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos tiene el rostro, generalmente lo vamos a encontrar, lo vamos a ver durante la exposición, que tiene su cuerpo o el rostro amarillo, y tiene estas rayaduras negras, ¿No? Él está vestido como un guerrero, y tiene una característica del pie, uno de los pies no lo tiene, en lugar de un pie, tiene un espejo, y del espejo sale un humo. Entonces, en cuestiones mitológicas, se cree que en algún momento Tezcatlipoca, al sostener la bóveda celeste, el monstruo de la tierra le carcome, o le come, perdón, un pie. Entonces, por eso él aparece cercenado del pie, es una característica del dios. Tiene su bandera, tiene su escudo, aquí tenemos el escudo, aquí vemos la bandera, tiene su tocado, ¿No? Entonces, él está ricamente ataviando al dios. Y en contraparte, les digo, está el dios Mikatecutli, Otlawiskapatecutli, y atrás de él, se encuentra una, que se cree que es una serpiente de fuego, o una shiukot, aquí para la zona de Tlaxcala, se cree que fue la conversión en la etapa colonial, de las famosas bolas de fuego, o las brujas, que la gente cuenta en esta zona, que en los cerros, ¿No? En las noches, vuelan estas bolas de fuego, y que son las brujas, ¿No? Bueno, ¿Qué lo acompaña la imagen central del mural? La imagen central del mural, la acompaña esta cenefa, y si no recuerdo, ok, sí, bueno, viene ahí la explicación, antes de que vaya yo avanzando más, ¿No? Y obviamente, pues, si quieren que les comparta la presentación, yo con gusto se los comparto para que vean cómo iconográficamente voy, ¿No? Detectando los símbolos, lo que les dije, todos estos fragmentos que nos permiten identificar a una divinidad, y por ejemplo, al utilizar el Códice Borja, puedo comparar y decir, efectivamente, es el dios de Escatlipoca, es el dios fulano, ¿No? Porque lo puedo comparar con otros documentos, y en el caso de lo que les practicaba yo, de la Xucóa, la Xucóa también está dentro del arte mexica, ¿No? Por ejemplo, es muy característica en el calendario azteca, donde, ¿No? Es la, la serpiente, bueno, más bien, estas serpientes de fuego que rodea la imagen del calendario, del calendario azteca, bueno. Y les digo que hay una cenefa, ¿Qué, qué está representado en esta cenefa, en el lado oeste? Bueno, tenemos estos, estos glifos, o estos íconos, que está enfatizándose, enfatizándose, recuerden que se los platiqué, enfatizaba continuamente la la parte militarizada, la parte bélica, la parte guerrera de estos grupos. Entonces, encontramos, por ejemplo, este corazón animado, este cráneo, ¿No? Animado también, una mano cercenada, que si algunos de ustedes son de la zona maya, es parecido al símbolo, al símbolo, al signo maní de la zona maya. Y este, este símbolo, que es extraño para las, para la iconografía de Tlaxcala. Y yo, al hacer ciertos análisis, parece ser que es un quincunce. El quincunce enfatiza el número cinco, la ordenación cósmica cinco, es decir, lo vamos a ver también en la cerámica, ahorita lo vamos a ver, en el caso de un centro, ¿No? Y estas cuatro partes. Entonces, en diferentes regiones podemos ver reiteradamente el símbolo del quincunce. Por ejemplo, está en las, en las primeras láminas del Códice de Berger Bar y Mayer, este ordenamiento cósmico con base en el quincunce, en el cinco, los cuatro rumbos del universo y obviamente el centro. Bueno, en el mural B, ¿Qué es la contraparte? ¿Qué es lo que estamos viendo? En el mural B. En el mural B, vemos otra vez esta, esta imagen doble, ¿No? Se acuerdan que en el otro era Tezcatlipoca y mi Cantecutlip, en esta son dos imágenes, en una está una tortuga, en esta parte como de un recipiente donde está nadando la tortuga, y lo encuadra una imagen con humo. El humo está relacionado a la noche, es decir, a los rituales que se brindaban en la noche. Tiene una, un, unos cuadretes de colores que está relacionado a los rumbos del universo. ¿Te acuerdan que les platicaba yo de los colores? Que está ligado, ¿No? Un color a cierto rumbo. Están estas grecas que están aquí. Y estas plumas, que también está relacionado a las plumas de águila. Recuerden que es muy importante el uso, pero del águila real. Bueno, aparte, en la parte de arriba, ¿Qué es lo que hay? Hay tres personajes, y estos son dioses, y si ustedes lo observan con detenimiento, están barbados. Y si algún, en algún momento les han dado una conferencia sobre la zona ólmica, en la, en muchas estelas de la zona ólmica, verán que muchos de los personajes están barbados, pero tienen barbas artificiales, es decir, se le ve la cintilla, un poco como si fueran los gorritos cuando son las fiestas infantiles de los niños, ¿No? Se le puede ver la cintilla de cómo se ponía la barba. Igualmente en estas divinidades. Bueno, y les digo, en la tesis doctoral, pues ya determino que es Quetzalcóatl, por ejemplo, uno es Claviscal Pantecutli, tiene el rostro en cinco, entonces voy determinando qué tipo de divinidades estoy encontrando, y ese es en esa parte. Bueno, en la otra parte, en la parte que compone, ¿No? La parte frontal de esta parte del mural, está igual, una imagen similar, le digo que la simetría es muy importante para la zona, para los mesoamericanos, y está este recipiente acuático, y en medio está una, una imagen o una dividida femenina. Actualmente no crean que se vea así los murales, ahorita les voy a mostrar una foto de las últimas fotos que yo tomé, y que obviamente ya no se ven así. Los digo eso porque no, cuando vengan a Tlaxcala, la medicina de edad, y la doctora nos mintió porque, pues, el mural, pues no, 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 no se observan, sí. Entonces, ya el desgaste del mural es mucho mayor. Estos son de los primeros dibujos que se realizaron cuando se descubrió la zona. Bueno, y entonces, al observarlo con lupa, les digo, ahí sí no me pueden decir que es mentira porque yo creo que hasta luego me corrieron los custodios de estar ahí observando con lupa los murales, me di cuenta que tiene en el vientre, tiene una flacidez o la representación de una flacidez, y esto era común para la tradición mixteca, puebla, cuando las mujeres, las mujeres recién habían parido, principalmente las diosas. Recuerden que las diosas era importante porque eran parturientas, es decir, símbolo de la fertilidad misma, y están representadas con el color amarillo. Bueno, vemos otra vez estos cuadretes de colores, estas grecas, estas plumas de águila, y en contraparte, las otras dos imágenes no se las dije bien porque ya no se ven en el mural. El dibujante quiso plasmarlo, pero no sabemos muy bien qué tipo de imágenes están presentando. Pero en esta sí es un águila y un jaguar, pero están humanizados, es decir, están parados, ¿no? Y tienen un movimiento como si fuera un humano, pero les digo, es un jaguar y es un águila. Cuando vemos otra vez que son animales representativos de la cosmovisión mesoamericana prehispánica. Bueno, otra vez vemos esta baja de tres dioses, pero, bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, también hay cerámica donde está representándose esta diosa, y se me olvidaba de comentarles, tiene los senos flácidos, es decir, recién ha dado a los. Entonces, está enfatizando, les digo, el aspecto de la fertilidad. Yo hago una hipótesis ahí en tesis, y digo que posiblemente es Chachihuitlicue, y que está relacionada al volcán de la Malinche, o de la Matlalcueche. Bueno, al pasar a la siguiente diapositiva, me doy cuenta que uno de los dioses está hincado, y tiene aquí una ofrenda, ¿no? En la parte, bueno, ahí ya les expliqué cómo se terminó. Y en el caso de este dios, les digo, les comento, está hincado, y tiene ofrendas, por así que, frente a él. Me doy cuenta que lleva cargando un bulto, ¿no? Entonces, si lo observan con detenimiento, la iconografía es fascinante, porque tiene uno, les digo que casi con lupa, y ahí andaba yo en el sitio, le digo, Karen, no me corría, porque de verdad, que Dios es grande, pero yo creo que, yo les tenía yo harto de que estaba yo ahí. Pero entonces, les digo, pueden observar que tiene un bulto, y en el bulto sale una tela. Me doy cuenta que es una tela, o una piel de jaguar. Y tiene una característica este dios. Está llorando, tiene lágrimas aquí, en esta parte. Bueno. Y entonces me pregunto, empiezo a leer, ¿cuál era el sentido, o el sentimiento de llorar en el mundo prehispánico? Y pues me encuentro que no hay mucha información referente a ello. Y decía, hay relatos ya en la colonia, decía, bueno, los indígenas lloraban cuando la emoción era muy grande, no solamente de tristeza, sino también de emoción. Y me doy cuenta que hay otros documentos donde se representan algunas imágenes llorando, que utilizo, por ejemplo, en la lámina del Códice de Cholot. Entonces, están llorando y principalmente en este, en este fragmento de la lámina del Códice de Cholot, me doy cuenta que están llorando cuando están realizando el proceso fundacional. En este, en este, en proceso fundacional de el señorío de Huejo Simo. Entonces, digo, bueno, entonces, ¿qué es lo que estoy observando en el mural? Es un acto fundacional. Es decir, se movieron de otro lugar, o llegaron de otro lugar, migraron, y están fundando. Por eso están llorando. Bueno, también me doy cuenta en cuestiones del bulto sagrado, ¿qué es lo que lleva en el bulto sagrado? Y se acuerdan que le estoy, le estaba yo platicando, de Huitzilopochtli. Entonces, Huitzilopochtli venía en un bulto sagrado. Se relata que eran reliquias, dice el relato, reliquias de Huitzilopochtli. Posiblemente sea un hueso, ¿no? Cuestiones muy pequeñas que era distintivo del dios. Pueden ser fragmentos, en el caso de Huitzilopochtli, de algún colibrí. Quizá lo que yo supongo es que está Camashli dentro de este bulto. Es decir, viene inmigrando con su dios tutelar en este bulto. Y, por ejemplo, en el Coisebo Turini, y si algunos conocen el Museo de Antropología, ¿no? Está representado en esta tira de la peregrinación. Podemos ver que estos teomamas cargan estos bultos, ¿no? Y estos bultos son los dioses mismos, ¿no? Y quien los cargan son los grandes sacerdotes, y son quien presiden las migraciones y mueven a estos grupos étnicos. Entonces, la migración no nos lo imaginamos como nosotros, ¿no? De que vámonos. O más bien, bueno, sí, también tienen una intención, sino que, ¿con qué viajaríamos primero? Pues con el aspecto más importante para nosotros. En este aspecto, pues sería primero nuestro dios, ¿no? Las reliquias de nuestro dios. Porque pues no podemos viajar nada más así solos o asentar un nuevo asentamiento, o así que poner un nuevo asentamiento, pues solos necesitamos que que nuestro dios principal nos acompañe. Bueno, y la cenefa de este mural también es muy interesante. Entonces, me doy cuenta que son cincuenta y dos cuadretes. Entonces, voy checando y pues ustedes dirán que son el número cincuenta y dos. Entonces, el cincuenta y dos no es un número cualquiera, es un tonal poco alí, es decir, es un calendario mesoamericano. Esto es lo que me doy cuenta que está en el mural. Y me doy cuenta que tiene glifos repetitivos, ¿no? Algunos los empecé a identificar, por ejemplo, está un cráneo, está una mano, está un símbolo como de hierba, está un símbolo a lo que sería como un tipo de alacrán, ¿no? Y entonces, al compararme y al comparar, perdón, y al entender o al tratar de entender, yo dije, bueno, que lo que está aquí, si es un calendario, estos son símbolos calendáricos, es decir, están contando. Pero ustedes deben de tomar en cuenta que el código no lo tengo. No sé qué se refiere. Me pongo a leer, la mayor información calendárica es para la zona mixteca, para la zona de Oaxaca. Y me doy cuenta que es muy complejo, ¿no? Es muy complejo entender el calendario mesoamericano. Y posiblemente los glifos. Los glifos que yo tenía la información, ¿no? Que me podía brindar esta información calendárica, una era de la zona náhuatl y otra son de la zona mixteca. Y yo no pude encontrar, no pude correlacionar los símbolos de estas dos zonas con la tlaxcalteca. Por lo que supongo en un, eso me falta todavía por realizar. En el caso de una suposición, muchos de los investigadores que yo he compartido en mi investigación, dicen que posiblemente no sea un calendario ni náhuatl, ni mixteca. Posiblemente sea un calendario otomí. Por eso estoy encontrando otro tipo de glifos. Bueno, y me doy cuenta que esta información calendárica es muy antigua. Lo encuentro en Teotihuacán, por ejemplo, hay un mural donde encontraron, ¿no? Esta información glífica, también relacionado a árboles. Pero les digo, el código no lo tenemos, el código lo perdimos con la conquista. Entonces, es muy difícil entender qué es lo que está, a qué fechas, ¿no? Se están refiriendo. Como refuerzo mi hipótesis, que son fechas calendáricas. Bueno, a lo mejor aquí se puede observar con detenimiento. Cada uno de estos glifos tiene puntitos. Aquí, aquí. Y este es, les digo, una fotografía del mural actualmente. Bueno, antes, les digo, antes de la pandemia. Y me doy cuenta, por ejemplo, aquí está la mano, ¿no? Veo que hay puntitos acá. Entonces, digo, pues son manos. Entonces, sería uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Por qué no me pude meter o por qué no pude reforzar esta información? Porque se ha perdido el color de esta parte del mural. Entonces, yo podría decir, pues, fíjense que es cinco manos, pero, pues, a lo mejor no lo es porque me falta. Ya se perdió el color, o ya se perdió la parte de esa, de esa parte, de esa sección del mural. Entonces, les digo, no, me quise meter como más en problemas y, este, ¿cómo se llama? Y dije, no, mejor avanzo en mi tesis y posteriormente haré la, la investigación. Bueno, ese sería en el caso de San Atlán. En el caso de Cotelulco, que es el otro, el otro señorío, que pertenece al siglo catorce, les digo, los dos pertenecen al siglo catorce, eh, se encuentra en una banca y en un altar. Entonces, eh, es, los dos asentamientos no lo ven los españoles, no lo observan, no, son tapados con una capa muy fina de arenisca para la protección. Entonces, gracias a ello, podemos observarlo actualmente. Bueno, este es el mural de, de, arqueológico de Cotelulco. Este es su conformación. Este es el peralte principal, ¿no? Entonces, la imagen principal, y es, eh, ¿cómo se llama? Tiene dos lados, y luego tiene una cenefa, como la de Tizatlán. Estilísticamente es muy similar, y entonces vamos parte por parte. Bueno, que el peralte, como la de Tizatlán, comparte estos aspectos simbólicos, ¿no? Entonces, está otra vez el cráneo descarnado, otra vez el corazón animado, y en contraparte de lo que veíamos en Tizatlán, vemos manos cercenadas, pero aquí es muy característico, porque las uñas están curvas, y son azules, y un ojo cercenado, ¿no? Entonces, enfatiza, les digo, el aspecto de sacrificio, el aspecto militar, el aspecto de guerra, y entonces me pongo a investigar, que bueno, lo que es, o es una garra, o es una mano cercenada. Al leer los diferentes códices, me doy cuenta, y a lo mejor ustedes lo han leído, Cortés relata cómo eran, cómo eran los sacerdotes en esa etapa, y entonces decía que eran horribles, y los comparan, recuerden que son demoníacos, y bueno, dice, ¿por qué son demoníacos? Porque están negros, los sacerdotes mesoamericanos son negros. ¿Por qué relata eso Cortés? Entonces decía que se vertía al ser, el sacrificio humano, al realizar todo este aspecto ritual, se bañaban en sangre, se vertían la sangre, una, no se cortaban el cabello, decía, muchos relatos les dicen, tenían los cabellos en yestos, en yestos es similar a la que ahora son las rastas, entonces, al no bañarse, no, y al constantemente vertirse sangre, se enyestaba el cabello, y decía Cortés, apestaban, dice, era intolerable el olor de un sacerdote, debemos, acuérdense que estas son concepciones mesoamericanas, ¿no? Y que lo está viendo un occidental, un europeo, y entonces tenía otra característica, no se cortaban las uñas, dice Cortés, y todos sabemos, ¿no? Cuando nosotros no nos cortamos las uñas, se van haciendo curvas. Entonces, les muestro ahí una imagen de la lámina del Códice Florentino, donde vemos a los sacerdotes, efectivamente, negros, ¿no? De que se han vertido con la sangre y se ha hecho costra la sangre sobre el cuerpo de los sacerdotes, y tiene, les digo, tiene este, estos cabellos en yestos y largos, es decir, no se cortaban el cabello, y efectivamente, tienen las uñas muy largas, ¿no? Y entonces, yo supongo que lo que estamos viendo no es una garra, sino es una mano cercenada, de no un individuo cualquiera, sino de un sacerdote mismo, ¿no? Porque son imágenes de templos, ¿no? Son imágenes relacionadas al aspecto ritual religioso. Bueno, enfatizamos también en el aspecto, debemos de saber que hay una diferencia entre el dios desollado, es decir, que no tiene piel, y el el dios descarnado, ¿no? Entonces, una cosa es mi cantecutli, que no tiene piel, ¿no? No tiene carne, pues, y la otra parte, que es chipetote, que está desollada. Entonces, les pongo una imagen de esculturas mexicas, donde vemos a chipetote representado. ¿Cómo se representaba chipetote? Sabemos que hacer el sacrificio en la víctima, quitaban la piel, se la ponía al sacerdote, y entonces, no era el sacerdote ya en sí, sino era el dios mismo que estaba ahí, ¿no? Entonces, podemos ver, incluso, es muy curiosa la escultura que está aquí. Vemos, ¿no? Que está aquí la representación de doble mano, de doble pie, ¿no? Sabemos que tiene aquí, es el rostro de otra persona, y aquí incluso, aquí están sus pies, dobles pies, sus dobles manos, hay unos que se ven doble boca, doble ojos, doble nariz. Entonces, es muy distintivo en esta parte, el énfasis sacrificial, ¿no? Porque estamos, les digo, en un lugar, un templo, un aspecto religioso, un lugar sagrado para él. Bueno, en la parte sur o la parte central de lo que sería el mural de Ocoteluco, vemos esta imagen, y en la imagen está una parte central, y comparándola con el Códice Borgia, podemos ver que hay un bracero animado aquí. Rodea la imagen, no sé si... Entonces, rodea la imagen una serpiente de coralillo, que está aquí, que lo vemos acá, y en el bracero sale el rostro de una divinidad. Y otra vez vemos este rostro amarillo con negro, con estas franqueras negras, y que es Tezcatlipoca. Sale de un gran pedernal, que está aquí. Sale, está ahí, Tezcatlipoca. Bueno, y lo enmarca, está en este rectángulo, enmarcado por un... por imágenes de diferentes cuchillos de pedernal, y lo podemos comparar con el Códice Borgia. Bueno, ¿qué dice la interpretación del Códice Borgia para esta imagen? Y dice López Oste, dice, el inframundo, dice, era oscuro, tan oscuro y frío. Frío, y era tan frío, dice, que era filoso. Es decir, todavía escuchamos esta expresión en la zona del altiplano. Dice la gente, hace tanto frío que corta. Este es el inframundo. Esta es la representación del inframundo para la zona de Tlaxcala, que es muy interesante. Bueno, pero no acaba ahí la información iconográfica del mural, que es muy completa, muy vasta, y le digo, es muy pequeño. Encontramos que tiene una columna vertebral, la imagen central. ¿Ya lo vieron? Es una columna. Aquí está. Y lo enmarcan unos como reguiletes. Aquí. López Oste también habla. Le dice él, que este se le llama movimiento helicoidal. Así le llama él. Y dice, eso lo podemos encontrar. No, no les puse una imagen. Lo podemos encontrar en la representación de ciertas figurillas relacionadas a eje que tal cual. Es decir, estas imágenes que son como aves, que tienen los picos, ¿no? Y aparece este mismo movimiento helicoidal. Es decir, los dioses, dice López Osteín, sugiere, hace esa hipótesis, que los dioses no caminaban como los humanos, no caminaban como nosotros. Dice, caminaban helicoidalmente. Es decir, con las piernas así, entrecubadas. Entonces, lo que estamos viendo es un movimiento divino, ¿no? Porque, pues, no son cualquier ser humano, ¿no? Sí, pues, son seres divinos, ¿no? Bueno, lo acompañan tres serpientes de este lado, tres serpientes de este lado, y dos, los acompañan ocho serpientes, otro, ocho, shiukoa, y el rostro de la shiukoa son divinidades. Las acompañan aquí, aquí lo ven, como salen, y tienen un glifo. Muchos dicen que es el glifo de la palabra, de la oratoria, es decir, o de la oración, de la oración, pero de la oración en el aspecto religioso, ¿no? Y está acompañado por esta ceneja, de color azul, ¿no? Y de estos ojos estelares, se cree que esta es la noche. Recuerden que la ideología mesoamericana era el cerro, ¿no? Y en el cerro, en el interior había agua, y entonces está relacionada, te digo, a la noche, y está relacionado al vientre de la mujer, es decir, a lo nutricio, lo fecundo. Eso es importante, porque está relacionado la noche a lo femenino. Bueno, aquí es como yo reconozco cada una de estas divinidades. Entonces, les digo, yo con mucho gusto les puedo compartir la presentación para que ustedes lo vean con detalle. También está en mi tesis de, no recuerdo si de maestro o del doctorado, y entonces, cómo voy determinando qué dios es cada uno. Y me doy cuenta que también hay una conformación divina referente al número de dioses. No son dioses cualquiera uno, ni el número de dioses que está representado, no es, no es, no es cualquier, no es cualquier cosa. Bueno, estos son los detalles del mural. Esto es como actualmente ustedes lo pueden observar. Bueno, yo digo, les platico siempre referente antes de la pandemia. Les conozco actualmente como estén. Y les digo, es como ustedes lo pueden observar actualmente. Bueno, en el dos mil nueve, ajá, sí, en el dos mil nueve, se hizo una excavación en una parte de Tlaxcala llamada Libramiento Poniente. Y se encontraron una multiplicidad de sitios arqueológicos. Fue muy interesante porque encontraron los hornos donde se producía, por ejemplo, la cerámica. Y encontraron, por ejemplo, estos elementos circulares que también se encuentran en Ocotelulco y que están cercanos al mural. Entonces, pues yo me puse a investigar qué eran estos elementos circulares. Son muy bajos, ¿no? Y me doy cuenta que eran, creo que Motolinía habla de ellos. Y entonces dice que ponían ahí los incensarios y que dice, no recuerdo cuál fuente histórica nos habla, dice, en estos, en estos, los templos, dice, siempre tenían lumbre, siempre tenían fuego, nunca estaban en la oscuridad. Entonces, les digo, es este aspecto referente a lo que sería en el aspecto de la les digo, de la ritualidad. Bueno, eso sería en el aspecto moralístico. No sé si proseguir porque viene la etapa, la evidencia escultórica, la cerámica y la figurilla. Hugo, ¿quiere que se haga el momento de preguntas o prosigo? Sí, porque será la pintura y ahorita vienes con otro tipo de evidencia. Es hacer el corte y antes de irnos al corte, pues, abrir un espacio para preguntas y respuestas. Así que, pues, adelante. Ok, bueno, muchas gracias. Entonces, eso sería solo el aspecto moralístico de estos dos sitios. Cuando se escapa Tepectipac, se puso a investigar mucho tiempo. Tepectipac, según Hernán Cortés, dice, bueno, estos, este sitio, ahí es donde se resguardan. Acuérdense que en este relato histórico, los tlaxcaltecas no los reciben bien a los españoles y se resguardan en lugar. Es en, 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 en la, en la etapa de, no sé si cómo decirlo correctamente. Bueno, recuerden que, pues, actualmente el presupuesto es muy bajo para, para el Instituto Nacional de Antropología y entonces se detuvo las exploraciones arqueológicas. Entonces, estaba en búsqueda de la pintura mural en Tepectipa, donde se, se presupone que debe de haber esta evidencia, ¿no? Porque es el sitio más importante de esta época. Entonces, ahí yo nada más les platiqué de los más pequeñitos. Entonces, se supone que ahí hay. Pero les, sí les platico que la evidencia arqueológica está muy destruida, ¿no? Ahí, como, parece ser que sí hubo grandes batallas con los españoles. Ahí se resguardaron. Tiene, les digo, todo el material no es así, está totalmente destruido. Entonces, les digo, parece ser que sí hubo grandes batallas antes de, pues, de hacerse una alianza, o antes de negociar, más que alianza, antes de negociar y, ¿no? De, de ir hacia la zona de México, Tenochtitlán. Pero eso es lo que nos muestra arqueológicamente. Bueno, a diferencia de la zona mexica, para Tlaxcala, la escultura no, no hay mucha evidencia de escultura. Lo que está platicando de la conquista, se presupone que, este, o la destruyeron los españoles, o no enfatizaban en la escultura. No es como la gran monumentalidad como los mexicas, ¿no? Recuerden que está la Coyuchauqui, está la Tlaxcala, ¿no? Estos grandes movimientos, el calendario azteca, ¿no? Entonces, son la Coyuchicue, ¿no? Todos estos son grandes monumentos, y en Tlaxcala no lo tenemos. Tenemos el énfasis en lo mural, en lo muralístico, y en la cerámica, pero no en la escultura. Las esculturas son muy pequeñas, yo les muestro solo una, una, una pequeña muestra de lo que se encuentra como escultura. La más grande está aquí en el Museo Regional, no sé si conozcan la Tlaxcala, en el, en el esconvento de San Francisco, que es la primera, y que Carmen Aguilera le dice que es teosipatle. Y muchos decían que, pues, era un tipo de camascle, y les digo, yo, recuerden que yo, les digo que todo me llevó a esto, a la búsqueda de camascle, o sea, como, ¿dónde está representado? Y yo les estoy platicando, y pues, hasta ahorita, moralísticamente, no está. Y bueno, les digo, esta teosipatle, tienen características en común, la escultura, tienen esta gradación en la parte del medio, esta es más pequeña, esta es más grande, ¿no? En esta gradación, enfatizando a la parte media del cuerpo, a la parte del ombligo, y también les digo, el aspecto cósmico, es decir, el cuerpo también es algo cósmico, entonces tiene una estructura, una explicación religiosa, el por qué nuestro cuerpo así, y en el caso de la primera de teosipatle, este, tiene un yermo, y el yermo es de un, de un, este, lagarto, de un caimán, entonces, asociado, ustedes lo saben, ¿no? A las cuestiones de la ceiba, de los árboles, del sostén del, de la bóveda celeste, ¿no? Asociado a ello, pero nos ha hecho más investigación sobre la escultura, y la escultura es única. ¿Por qué nos ha hecho gran investigación? Porque son esculturas que fueron de saqueo, no tenemos más información arqueológica en cuestiones de contexto, deben de tomar en cuenta que el contexto para los arqueólogos es base, básico, y si no lo tenemos, pues estamos inventando, ¿no? Entonces, no tenemos esa información. Para las otras dos esculturas, si se han encontrado sitios arqueológicos, les digo, son muy pequeñas, y parece ser que no corresponden al posclásico, son anteriores, y tienen esta característica, uno, es muy común que tengan esta característica de este tocado, que se cree que es un tocado que utilizaban los guerreros, ¿no? Los soldados, de la zona de Tlaxcala, y les digo, su característica es esta gradación que tiene en la parte del medio. Actualmente, ¿dónde las pueden conocer? Estas dos esculturas, está en el sitio, en el Museo del Sitio Arqueológico de Ocotelulco, les conozco si hay acceso al sitio mismo. Y bueno, esta es la cerámica, que nos también nos brinda, como la parte mural, nos brinda una información iconográfica vasta, ¿no? Les digo, no es como los mexicas, que son estas grandes esculturas, sino que la cerámica. Las piezas cerámicas son pequeñas, son platos, cajetes, cuencos, copas, apachles. El apachle es una especie de vasija un poquito más grande, que será como 40, 50 centímetros, ¿no? De altura, y que se cree que era depositario, por ejemplo, de grandes, porque tiene algún tipo de líquido, pero en gran cantidad. Bueno, les digo, esta es la cerámica común en la zona de Ocotelulco. Ocotelulco es el sitio que más, bueno, que tiene una excavación sistemática importante, ¿no? Y sí tiene áreas de saqueo, pero tiene más de Petipa, ¿no? Más Tizatlán. Es decir, la parte, el asentamiento humano está muy cerca de los sitios. Entonces, esta es una de las más famosas, ahí te lo, a ver, yo creo que no me da tiempo para explicar, pero regresamos para explicarla con detenimiento, y les digo, es una de las más famosas, porque otra vez, es la imagen reiterativa de Tezcatlipoca. Es decir, esta divinidad amarilla, ¿no? Con estas franjas negras, es reiterativa la imagen de Tezcatlipoca en estos señoríos, y por ejemplo, vamos a ver, les digo, en este caso, de estas divinidades, esta divinidad está asociada a los lúmenes de los, el caracol transversal, si se dan cuenta, él está saliendo de este caracol, que está aquí, y tiene como si fueran alas de mariposa. Entonces, la información es vasta, vemos otra vez este glifo, se recuerdan que les platicaba yo en el caso de Coteluco, este glifo de hablar, ¿no? Como si fuera la vírgula, parecida a la vírgula, o no sé si tenga otra interpretación iconográfica. También es reiterativo esta imagen para el postclásico tardío de venados, y los venados están, tienen la característica que tienen la lengua de fuera, es decir, están representados como muertos, solo la cabeza, tienen cornamentas, aquí lo aquí, y lo vemos acá, es decir, son venados maduros, ¿no? Son, son venados adultos, no, no son, no es el venado infantil, sino es el venado ya maduro. Y les digo, tienen marcados, por ejemplo, algunos tienen grecas, algunos tienen estas, ¿cómo le llaman? Shoniquilis, que son como heces, algunos son, son líneas, entonces, enmarca un aspecto cosmológico o cósmico, ¿no? Bueno, yo creo que hay parte para la pregunta, para las cuestiones de moralísticas, y ya, si gustan, resuelvo dudas, preguntas, y ya regresamos a la parte ya de la cerámica. ¿Cómo veo? Sí, pues, entonces, claro. Va. Pues, entonces, a ver, Arturo, adelante. Gracias, buenas tardes. Les saludo desde San Miguel de Allende, y en esta parte de, de Mesoamérica, que es la frontera propiamente, en la parte central, eh, nuestras fiestas, eh, de, de origen más mesoamericano, son precisamente las noches, aquí no son en el día, y se hacen durante tres días y dos noches, y en la primera, precisamente, se recibe a las comunidades, a partir de la medianoche. Eh, aquí la pregunta es, en lo que, en lo que ha observado, doctora, en torno a, a esta relación de, de Tezcatlipoca con, mi, mi, Cantecú, simplemente, eh, es, eh, que, bueno, eh, obviamente, la Osa, la Osa Mayor, que es alguna representación de Tezcatlipoca, que está al norte, ¿no? Aunque Polaris está en loza menor, pero bueno, tenía que ver con toda esta parte del, del mito, y de los ritos, ¿no? En torno a Tezcatlipoca, que pierde su, su, su pie, precisamente, en esta parte oscura de la bóveda, etcétera. En el caso de Nicatecutli, está, o qué relaciones tiene hacia el norte, o no las tiene, y sus colores que se han observado en la pintura mural, en, en términos también de los colores, y los, y los, eh, cinco rumbos, ¿no? Cinco planos del quincunce. Y una segunda pregunta, en términos del quincunce, ahora que nos presentaba estas imágenes, en el calendario, eh, solar, mexica, aparecen los conos del sol, ¿no? Como si fueran los picos de una cruz vertical. Y, para alguna, eh, interpretación, aparecen los conos de la luna, inclinados, como si fuera una X, ¿no? Eh, vi en las, en las imágenes que nos presentó de los quincunces, algunas como X, otras como, como cruces verticales, podría ser como sol, luna, como estas partes de la dualidad también del quincunce, noche, día. Gracias. ¿Qué es lo que se llama? Aquí me estoy diciendo bolas. Entonces, vamos, yo creo que vamos con la, la segunda, la segunda, que se me hace muy interesante, y sí, ¿por qué con la segunda? A ver, déjeme ver, déjeme buscar, porque está relacionada a la cerámica, a ver, déjeme ver, no. Les doy, les doy otro dato, les comparto otro dato. La iglesia fundacional de San Miguel es una capilla de indios, y aparecen trece figurillas, obviamente, para muchos asociados con un calendario ritual, y aparece círculos color celeste, dorado, con cruz vertical y con la X, o sea, con un quincunce, con una cruz vertical y una X, o sea, con estos aparentemente dobles quincunces. Aquí en el, en el Feyer, Feyer, Barry Meyer, de alguna manera, también aparece esa cruz vertical y esa X, ¿no? Gracias. Sí. No, gracias a usted por la pregunta, por las preguntas. Es interesante, relacionado, bueno, aquí hay que interconectar, y eso está, lo que les presenté, en la parte, es muy curioso ir a Tizatlán, el lugar es muy pequeño, pero está la parte arqueológica, luego está en la iglesia, que está sobre el basamento de la parte arqueológica, pero la iglesia que tiene la funcionalidad actual, la funcionalidad eclesiástica actual, tapa la capilla que se usó en la antigüedad, ¿no? Es decir, después de la conquista, y lo voy a referir a eso, porque, porque presenta este, ¿cómo le llaman? Este arte en donde los mismos indígenas plasmaron las imágenes religiosas católicas, pero obviamente debemos entender que es entender a su mundo, ¿no? Reconvertir iconográficamente, entender iconográficamente, para ellos, ¿no? Volverlo a reinterpretar, y lo digo en el caso que lo que está diciendo, es muy característico de estas capillas, donde podemos encontrar estas dos partes, la parte española, la parte española católica, y la parte indígena, y en la zona de Tizatlán, está en el retablo principal, y entonces se ve el pasaje donde está Adán y Eva, pero Adán y Eva sale de una cueva, y la cueva tiene rostro de león, y ustedes pueden checar el, cómo se ilustró la salida de las tribus de Chicomostoc, y es igual. Entonces, nos imaginamos en la reconversión, o la llegada del catolicismo, ¿no? Cómo se interpretó en cuestiones artísticas y iconográficas. Bueno, y eso viene a relación a lo que está diciendo. En este quincunce, ¿no? Entonces, ¿cómo reinterpretar, o cómo reinterpretar un nuevo mundo? Miguel Leoportilla decía, ¿no? Dice, cuando llega a la conquista, es el sincretismo, y dice, no, los indígenas o tienen esa habilidad de readaptación. Si no, iban a desaparecer en cuestiones ideológicas. Entonces, podemos encontrar todavía este símbolo dentro de estos espacios religiosos, principalmente la zona de Morelos es muy característica, la zona de Texcoco, la zona de Tlaxcala, la zona de Tensiclano, la zona de Cholula, de Tlaxcoco, podemos encontrar diferentes lugares en donde todavía hay este uso iconográfico. Y en el caso de que decía, la primera fue de Texcatlipoca, ¿no? De Texcatlipoca relacionado a lo negro, ¿no? Y de mi Cantecutli, ¿a qué color estaba relacionado? Desconozco, no quiero mentir, en el caso de los colores, y yo realmente, recuerden que mostré, por ejemplo, los cuadretes, y los cuadretes están relacionados a colores, pero empecé a dudar, empecé a dudar cuando la información que me brindaba, dije, ¿cómo reinterpreto? ¿Con base a qué? ¿A lo mixteco? ¿Con base a lo náhuatl? ¿Cuándo la información que me está brindando los murales de Tizatlán es otumí? ¿Será la misma concepción en cuestiones de colores? Ustedes que son guías de turistas, no deben de visualizar al mundo mesoamericano homogéneo, ¿no? Es como nosotros, nosotros no somos homogéneos, somos diversos. Entonces, dije, no, no quiero cometer errores en ese sentido. Entonces, a veces sí está señalado para un color preciso, pero en el caso de mi Cantecutli desconozco a qué, a qué rumbo está asociado y a qué color en específico está asociado. Por ejemplo, sabemos que Quetzalcóatl está asociado a lo blanco, ¿no? Está asociado a ese aspecto y a ese rumbo en específico, pero mi Cantecutli desconozco, no, la verdad, les digo, mentiría, afirmándoles algo que es incorrecto. Muchas gracias. Le ingresa a usted. No sé si tengan alguna otra pregunta. Por ahí Sergio nos había puesto en el chat, decía, estos sitios, los que mencionaba Tizatlán o Potelulco, ¿qué relación tuvieron con Cacáxtla? Ya estoy hablando sin sin micrófono. Bueno, pues si ustedes me dicen, bueno, ¿cómo se llama? Convivieron en tiempo, entonces les platiqué al inicio, son los Ormecas y Calanca, y están en Tepe Tipac, pero de estos dos sitios, no, ya no hay asentamiento en Mecas y Calanca, solo es en Tepe Tipac, y los desalojan, los mueven, ¿no? O sea, los despojan, pues, de donde estaban. Entonces, no, no hay una relación con Cacáxtla, ¿no? Hay relación con pueblos otomí, pero con Cacáxtla los desalojan totalmente, ¿no? Es otra etapa histórica, ¿no? Ahí ya no hay una relación. No sé si tengan otra duda, otra pregunta. O sea, los murales, sí, perdón, los murales de Cacáxtla, entonces, son previos. Sí, sí, esos son del epiclásico. Y yo les estoy platicando 600, 900, de 600 al 900 después de Cristo, y estos son del posclásico, son entre el 1100 al 1521. Sí, no están compartiendo históricamente. Y culturalmente, o sea, étnicamente no hay una continuidad, pero por ejemplo, a nivel, digamos, de las deidades representadas, tampoco tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver. Acuérdense que en la etapa epiclásica es el famoso arte ecléctico, es decir, colapsa la metrópolis de Teotihuacán y surgen ciertos lugares, Cacáxtla, Xochicalco, Cantona, Cholulpa, Tajino, en donde reúnen como diferentes aspectos artísticos. Pues en Cacáxtla podemos ver, en el mural, podemos ver principalmente el énfasis del arte náhuatl y del arte maya, ¿no? Es decir, están reconfigurando étnicamente y estilísticamente, están reconfigurando su mundo. Por eso les decía yo, los indígenas debemos tomar en cuenta que son comunidades, o siguen siendo comunidades inclusivas. Por eso sobreviven a la conquista, sino, pues imagínense cómo nos hubiera ido, ¿no? Por eso, por la inclusión. No sé si le respondí a lo que preguntaba. Sí, maestra, muchas gracias. Sí, va. Creo que hay otra pregunta. Sí, hay una mano alzada, Garbiñe, adelante. Sí, gracias. Buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Esto es un comentario más atrevido y por algo que también me brincó ahorita, en cuanto a la descripción de este inframundo, ¿no? Que siempre, como comentó López Austin, nos lo describe oscuro, frío, y al final, pues, un lugar tan frío que corta. Entonces, esto me remite un poco a lo que tomé en una clase con el doctor Roberto Esparza, que nos está hablando de la obsidiana. Y adentrándonos un poco a estas toponimias náhuatl, también creo que el doctor Jorge Munguía describe la palabra tequila como el lugar donde se corta, ¿no? Entonces, eso ahorita me interesa bastante porque como podría ser una reflexión del lugar de donde están migrando, y a lo mejor siempre lo referimos como el inframundo, pero Tlaxcala también queda dentro del eje neovolcánico. Entonces, podría ser que se llame esta misma línea. Por eso digo que es un comentario atrevido, y eso me encanta de la arqueología, porque el punto es la difusión y poder adentrarnos un poco más y compartir esto. Y bueno, no sé qué opina, doctora. Gracias. Bueno, no opino que sea una idea atrevida porque es esto, la arqueología es esto. De pronto, bueno, yo les voy a platicar rápido cuando tuve la idea. Eso lo pueden checar en la tesis de maestría. Si alguno de ustedes ha estado en este proceso de tesis, hay momentos que nos bloqueamos, ¿no? Mentalmente estaba yo bloqueada. Entonces, pues andaba yo, no podía yo salir de la interpretación entre Ocotelulco, Tizatlán. Y entonces un amigo me dijo, pues vete a recorrer el río y camina porque estás bloqueada y no podía yo escribir. Estaba yo así que, ah, no, no sabía ni para dónde, ni para atrás, ni para atrás. Entonces iba yo caminando. Mi hermana vive cerca de la zona de Ocotelulco. Entonces iba yo caminando por el río y dije, ah, ya sé. Y tuve la idea o una hipótesis que también se quedó en el quintero. De que quizá lo que estamos viendo para Tizatlán y Ocotelulco, pues es la representación de diferentes, ¿cómo les diré? Niveles. Quizá este es el inframundo y Tizatlán sea la parte, ¿no? La parte celeste. No lo sé. De pronto dije, ay, estaba yo planteando. Pero es referente a lo que estaba diciendo, ¿no? O sea, por ejemplo, esto de la obsidiana, que es la obsidiana y lo que estaba diciendo del color. Todas esas percepciones lo hemos perdido. Muchas cuestiones del oído, ¿no? De las cuestiones del olor. Y que para el mundo mesoamericano, pues no lo sabemos. En algún momento, ay, no recuerdo la lectura, pero hablaba, por ejemplo, del eco. Y el eco es muy interesante. También pueden ustedes leer, les digo que yo, mi memoria a veces es como de chorlito, pero hablaba sobre el aspecto de lo izquierdo y lo derecho. Por eso, por ejemplo, Huitzilopochtli es izquierdo, es el colibro izquierdo. Y cómo para nosotros como occidentales nos cuesta la comprensión de estas dos partes, ¿no? Y cómo la concepción, por ejemplo, para la gente izquierda y para la gente derecha. Otro ejemplo sería lo que les presentaba yo, del llorar. Yo cuando veo, digo, el llorar, a Hijo le dije, bueno, ¿qué interpretación? Tuve que leer aspectos antropológicos actuales de las comunidades indígenas actuales. Y la interpretación del llorar. Que hay cosas bellísimas, ¿no? De cuestiones indígenas y de la sensibilidad indígena. Entonces, debemos de tomar en cuenta, yo siempre lo digo, debemos de tomar en cuenta que esto perdimos, esta información está perdida. Pero hay diferentes planteamientos, por ejemplo, del inframundo, que es muy diferente el concepto al infierno. Es un concepto totalmente diferente. Las cuestiones del celeste, lo que dijeron, ¿no? En el aspecto de la bóveda celeste. Debemos entender cómo, en el caso, les digo, también del sonido, de las concepciones del silencio, ¿no? Les digo, el caso del olor, del sabor. Que todos estos, debemos, cómo nos imaginamos un templo en función, ¿no? O sea, con sangre, con incienso, con fuego, ¿no? Cómo nos lo imaginamos y cómo podemos comprender o entender. Pues son una parte. Porque, pues, yo lo que les brindo, pues, es una pequeña fracción. Cuando es el conocimiento o esto es vasto. O sea, yo en la explicación, hay como vertientes abiertas, ¿no? Aquí hay una, aquí hay otra, hay como muchas vetas. Y es infinito, ¿no? Entonces, pues, para cuestiones académicas yo tuve como que cortar. Pero para, bueno, sí que para titularme, ¿no? Para finalizar mi estudio. Pero las vetas en el material arqueológico es vasto. Es muy vasto. Y entonces, una vez nos regañó. Don Miguel León Portilla, dicen, deben de estudiar los documentos que están. Dice, se quejan de que hay pocos. Dice, pues, deben de hacerlo bien. Porque si no, ni lo hacen bien. Y nada más están cosas en medio. Pero, bueno. No, le digo que no, no es un comentario atrevido. O sea, nos lleva a esto. El aspecto arqueológico nos lleva a muchas vertientes, ¿no? Y a pensar. Debemos de analizar. Y, pues, un poco como que limpiar nuestra mente. De cuestiones occidentales que cuesta muchísimo, ¿no? Deshacernos de este aspecto ideológico europeo. Pero, bueno. Doctora Itzel nos pregunta, ¿dónde se puede consultar su tesis? Se los, no sé si les proporciono, les proporciono en el programa. Les proporciono. Ustedes pueden, ahora sí, como dice, ¿qué? Googlear. Puede googlear mi nombre. Y, entonces, está en el repositorio de tesis de la UNAM. Está la de maestría. Y está en la de doctorado. Ahí está. No es difícil. Pueden, o pueden entrar en la página principal de la UNAM. Y luego le ponen ahí biblioteca central. Y le ponen repositorio. Creo que no dice repositorio de tesis. Si no mal recuerdo, dice tesis. Y ahí aparece, nada más poner mi nombre completo y ahí aparecen las dos. Gracias. Una otra pregunta antes de irnos al descanso. ¿Dudas, preguntas? Pues, bueno, parece que de momento no. Yo tengo las ocho cuarenta y dos. ¿Le parece si nos tomamos quince minutos? Sí. Tenemos entonces regresando ocho cincuenta y siete. Bueno, nos vemos en un ratito. No cancelo la sesión, solamente la pongo en pausa. Sí. Bueno, entonces, pues ya retornamos a lo que estamos platicando. Y ya para entrar en materia de la expresión iconográfica o lo que vemos iconográficamente en la evidencia cerámica de Tlaxcala. Bueno, solamente les pongo unos ejemplos muy distintivos de algunos cajetes, algunas piezas. Este les platicaba yo antes de salir al receso y antes de entrar en las preguntas. De este cajete trípode con una representación de Tlaxcala y Poca. Les presento evidencia arqueológica, es decir, con excavación sistemática arqueológica. Porque les comento, hay mucho desaqueo, pero les presento solo lo arqueológico, lo que está sido investigado o que ha sido a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, les digo, este cajete es muy distintivo, incluso está asegurado. Y se encontró cerca de los murales, en una parte donde estaban, se acuerdan que les platiqué de estos pequeños basamentos, donde estaban los incensarios. Y está representado Tlaxcala y Poca, solo el rostro, está otra vez este rostro amarillo, con franjas negras. Tiene el ojo entrecerrado, bueno, más bien cerrado, aquí lo vemos en detalle. Y está también, rícamente ataviado, como lo vimos en los murales de Tlaxcala. Tiene aquí unas como punzones, parece ser, desconocemos si es su nombre eclífico, no lo sabemos. Tiene aquí también lo que sería parte de su collar, de su pectoral, que vemos aquí, que es un ojo estelar. Pero si lo volteamos al cajete, vemos que tiene una silueta, o sea, nada más es como el contorno. El arqueólogo principal, que es Eduardo Contreras, supone que se está relacionando al alma del dios. Entonces, ahí lo dijo uno de sus compañeros, está relacionado a lo negro, a la oscuridad. Entonces, hay una hipótesis referente a este cajete. Es un cajete bellísimo para conocer. Y sus, no les muestro la diapositiva, pero sus soportes del cajete, tiene, ¿cómo se llama? Son soportes de jaguares. Entonces, que está también relacionado a lo negro. Y se encontró sin una pequeña pieza. Y ahorita les voy a platicar. Muchos de estas piezas solo, hagan de cuenta, les quitaron un pedacito de la pieza. En el caso de la representación de venado, que es reiterativo, en esta zona, es, les digo, está solo la cabeza del venado fallecido. Está la lengua saliendo, sabemos que está muerto también, está enfatizando esto. Y tiene la cornamenta, que es una cornamenta de un venado adulto. Entonces, les digo, enfatiza, se cree, en cuestiones hipotéticas, se cree que está enfatizando la caza de venado. Porque recordemos que los chichimecas, ¿no? Enfatizaban el aspecto nómada y el aspecto de haber llegado del norte. De ser cazadores-recolectores. Y enfatizaban en estas imágenes, ¿no? Lo que había sido, lo que habían, cómo habían llegado al altiplano central. Y lo podemos comparar con ilustraciones de sacrificios de venado. Por ejemplo, en el map, los mapas de Pauquín Chan. Y vemos este sacrificio, enfatizamos solo el sacrificio hacia los venados. Entonces, es muy curioso cómo ellos ilustran. Y ahorita vamos al final, les voy a mostrar ciertos documentos, cómo se ilustraban ellos como chichimecas. Entonces, ellos ilustraban así, es decir, con pieles, ¿no? Que después se convirtió su vestimenta a el uso del algodón. Pero principalmente se cree que también de fibras de maguey, ¿no? Y les digo, enfatiza el aspecto de la serranía, de lo norteño. ¿Se acuerdan que les platiqué en un principio estos aspectos teóricos metodológicos? Que solo una fracción o un solo símbolo podía, podíamos entender el significado de qué dios era o a qué se estaba refiriendo con una divinidad. Y podemos encontrar, estas figurillas son muy pequeñas. Y entonces, encontramos que muchos, por ejemplo, en esta en particular, tienen una mano en el rostro y está relacionada a makultochit. Entonces, ¿por qué makultochit? Pues es el cinco, ¿no? Y está relacionado a las cuestiones fonéticas, porque está la mano y el cinco en el rostro. Entonces, podemos así determinar. Otra vez, lo que les platicaba yo en el caso del quincunce, hay estas piezas cerámicas donde enfatizan este orden cósmico. Entonces, ahí todos los compañeros decían, ¿no? Pues en las capillas hay esto. Pero lo que está haciendo es ordenando cósmicamente ese espacio. Les digo, en este caso, solo ese plato no está representando algo cósmico. Tiene un orden cósmico. Nadie, nada salta, ¿no? O nada está fuera de lugar, háganle cuenta. Entonces, les digo, tienen este orden. Algunas son heces, algunos son plumas, algunas son grecas, son shikakoyuki, ¿no? Entonces, son diferentes símbolos. Pero en el centro, vemos otra vez el quincunce. Les digo, estas son plumas, algunos son rostros, algunos son caras, ¿no? Son diferentes diseños en cuestiones de la cerámica. Les quería yo compartir dos aspectos de la cerámica en cuestiones de lo que estamos encontrando como evidencia arqueológicamente en las excavaciones. Bueno, una sería, en el caso de esta pieza, de las piezas, ¿se acuerdan que les platicé en el caso de la que les mostré de Tezcatlipoca? La mayoría, bueno, ya que lo ven ustedes, pues ya está restaurada. Muchos de ellas ya están restauradas. Y que, por cierto, falleció en la pandemia uno de los restauradores principales de estas piezas, desafortunadamente. Y les digo, la mayoría se encontraban así, sin una pieza. Y hay una hipótesis del arqueólogo principal del lugar de Ocotelulco, donde supone que habían sido matadas ritualmente. Por eso no se encontró solo un pequeño fragmento. ¿Qué otra curiosidad les quería yo platicar y que ustedes tuvieran ese conocimiento? Así como les mostraba yo, estos platos o estas piezas cerámicas donde se representan la cabeza del venado, con la boca hacia afuera, que están representando que han sido sacrificados, podemos ver piezas cerámicas con el mismo diseño o similar al diseño del venado, o está representando el diseño del venado, pero como en un aspecto abstracto. Entonces, ¿por qué es tan interesante esto? Porque es como si hubiéramos, observáramos un arte realista, es decir, yo plasmo el rostro tal cual como lo veo, como artista, como pintor, como tlacuilo, lo plasmo es el venado, que es la representación, pero esto nos determina un conocimiento vasto en cuestiones artísticas, porque es como si hubiéramos, les digo, como si hubiéramos el arte realista y el arte abstracto o el arte cubista. Entonces, vemos, sabemos, lo tenemos en la cabeza, que esto es un venado, pero es un venado representado de manera abstracta. Imagínense la complejidad de la mentalidad prehispánica. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Porque vemos otra vez la cornamenta, aquí la vemos, la cabeza del venado, sus orejas, su lengua, está representándose así. Esta parte prehispánica es una beta por estudiar. Es muy interesante, porque incluso en cuestiones de perspectiva moralística, pues hay un conocimiento para realizar todos estos diseños, ¿no? No podría ser cualquier persona que podría realizar estos diseños y este conocimiento. Y es muy curioso, porque estas piezas tú las puedes observar y es como si también tuvieran el conocimiento de perspectiva, es decir, como si hubieras el venado de la cornamenta hacia la cola. Esta parte, eso también se me escapaba, que ustedes pueden observar desde su cornamenta y esto es la cola del venado. No sé si se les puse aquí uno. En ejemplo, en el otro ejemplo de la pieza cerámica. Creo que hay uno, hay uno que se le ve que es, como les digo, la cornamenta, como si lo hubieras desde perspectiva. Entonces, eso te hace pensar que el conocimiento artístico pues era muy vasto y muy complejo. Bueno, eso sería, les digo, solo es una pequeña muestra de las piezas cerámicas que yo encuentro, pero no encuentro a Kamashi representado. en el caso de las evidencias en figurillas, la mayoría de las figurillas se les llaman figurillas procesionales. Son muy pequeñas, son menos de 30 centímetros, son como de 20 centímetros, son muy pequeñas, son planas, se les llama procesionales porque la parte trasera tiene una agarradera donde supone que llevaba un palo y la llevaban en procesión. La mayoría de ellas se encontraron en ofrendas. Algunas, ¿cómo se llama? Se encuentran en el Museo Regional aquí en el Convento de San Francisco, cercano al centro de Tlaxcala y muchos están dentro, obviamente, dentro de las bodegas o y de los museos de los sitios. Bueno, ¿qué características tiene? Entonces, ¿se acuerdan que les platicaba de estas fracciones, de cómo puede representarse una divinidad? Entonces, está esta, por ejemplo, y vemos otra vez la representación de la negritud, ¿no? De este antifaz. Sabemos que está relacionado a los chichimecas, quizá la representación de Tezcatlipoca. No lo sabemos. Varían de colores. Algunas tienen rayaduras negras, rayaduras rojas, rayaduras azules, ¿no? Hay unas, varía mucho el color. Esta, por ejemplo, tiene la característica que tiene un tocado como de arlequín, ¿no? Pero, enfatiza otra vez en este antifaz. Sabemos que están representándose, ¿no? Son los chichimecas que están representándose y divinidades chichimecas. Este, por ejemplo, tiene rayadura blanca y roja y tiene un tocado más relacionado al aspecto femenino. Pero hay una diversidad de estas figurillas en donde se encuentran que es mucho más complejo de entender. Bueno, para hacer mucho más difícil esto, ¿no? En la evidencia documental, y les digo, en encontrar o tratar de encontrar dónde estaba representado el dios sutelar, que en toda esta información que yo les brindo, pues no está. Van a ver cómo estaba representado, por ejemplo, para el Códice Durán, Kamashli. Y Kamashli dice, tiene una radiadura roja y negra. Aquí está Kamashli, está representado como chichimeca, es decir, solo tiene un braguero, está desnudo, ¿no? Tiene, es un cazador, ¿no? Tiene aquí un conejo, tiene arco y flecha, lleva una bolsa en donde muchos documentos del siglo, de cuestiones etnohistóricas del siglo XVI, dice que ahí depositaba sus corazones después del sacrificio, lleva su característico tocado, como lo vemos en las esculturas, y su antifaz, como los chichimecas. Así es como dice Durán, que era Kamashli. Pero les digo, arqueológicamente yo no lo encuentro, ¿no? Y un dato curioso, se encuentra en Ocotelulco, solo en Ocotelulco, o no sé, a lo mejor porque falte cierta exploración arqueológica, se encuentran estas piezas cerámicas que son falos, son penes, ¿no? Es el miembro viril masculino, y solo es, solo es eso, ¿no? Entonces, tienen, la característica, la foto no le ayuda mucho, y además por la foto que les tomé, porque lleva dos colores, entonces, si ustedes se acercan, tienen estos dos, estos dos colores, estas dos tonalidades, que es roja y azul, y en el, por ejemplo, en este código se del felleva y mayer, nos habla que muchos chichimecas así se ilustraban, es decir, con los penes azules y rojos, entonces, aquí, por ejemplo, lo podemos observar, pero les digo, en Ocotelulco solo hay estas piezas, no está, no me digan, es que está roto, está incompleto, no, solo es el falo, solo es el pene, es muy curioso, porque cuando yo llegué, este, se encontró la pieza y dije, pues, es interesante, le tomo la foto, lo registro, etcétera, y me dice el custodio, no, dice, usted oculte esto, le digo, pero, ¿por qué lo tengo que ocultar? Dice, porque esto no está bien, y le pregunto a él, le digo, eso quiere decir que ha encontrado usted otros, ¿verdad? Dice, sí, dice, pero los he vuelto a enterrar, porque esto no está bien, le digo, bueno, es que esta es evidencia arqueológica, y, pues, fue difícil como para el señor que entendiera, ¿no? Que esto no es aspecto, bueno, sí es un aspecto sexual, pero es una evidencia arqueológica importante, pero les digo, es como nos enfrentamos a veces los arqueólogos con la comunidad misma, porque recordemos que muchos custodios son de las, de las comunidades, ¿no? y bueno, y tenemos que explicar el por qué, y no sé qué, dar toda como, la explicación, toda la clase del por qué puede ser estos, esta evidencia importante para nosotros. Bueno, aquí le pongo un fragmento del lienzo de Tepec-Tipac, porque también en las últimas excavaciones de Tepec-Tipac, se encontraron estos incensarios que son muy grandes, son como de 80, 90 centímetros, y que en el lienzo de Tepec-Tipac están asociados a los aspectos rituales, incluso ven este personaje que tiene tomado de los cabellos a una cabeza cercenada, entonces lo podemos hacer esta comparación, y bueno, quiero como compartirles antes de entrar en el aspecto de preguntas y de conclusiones finales, o de consideraciones finales, el aspecto de los códices, entonces les brindé la información arqueológica, los murales, la cerámica, la figurina, las esculturas, pero me doy cuenta que yo tengo que tener la información de documentos, o sea, puedo triangular esta información, me permite triangular, y bueno, ¿con qué? Con los códices, que son estos códices famosos, que son cinco, y que pertenecen al grupo Gorgia, y bueno, ustedes lo saben, el códice es, el nombre mismo significa libro manuscrito, pero en latín no, son documentos pictóricos de imágenes realizados por habitantes de Mesoamérica, que es importante, yo quiero enfatizar en este sentido, y ahorita les voy a dar diferentes informaciones, en el caso que un códice depende mucho del tamaño que tenía, la información que brindaba, y a quién iba dirigido, es decir, quién hacía la lectura, yo siempre he dicho, ¿no? Por ejemplo, mi hoja, aquí en la que tengo, lo que leí, ¿no? Es una lectura totalmente individual, que son los palomitos, ¿no? Y ahorita vamos a ver el caso de los lienzos, y los lienzos sabemos que se extendían, y estaba la comunidad, o los ancianos, o los tlacuilos, alrededor del lienzo, entonces la lectura era colectiva, que nuestro sentido es diferente, porque les digo, este es un sentido totalmente occidental, es un sentido de una lectura individual, ¿no? Y en el caso de la colectividad, es diferente esta comprensión, bueno, ¿qué nos proporcionan? Nos proporcionan aspectos culturales, sociales, económicos y científicos, creencias religiosas, ritos, ceremonias, nociones geográficas, historia, genealogías y alanzas, entre los señorías mesoamericanos, mucha información de los códices, lo tenemos verazmente, y mucha no, es decir, repito, el código lo perdimos, y solo hacemos una interpretación, cuando ustedes hacen preguntas, dudas, etcétera, luego se dice, ¿no? No lo sé, porque realmente no se sabe, qué es lo que quiere decir, se les llama, testimonios manuscritos pictóricos, o pictográficos, por estar plasmados de imagen, ¿no? O sea, es decir, hay todo un lenguaje. ¿Cómo se elaboraba el códice? Con piel de ciervo, el papel amate, la corteza, que es la corteza del árbol, la tela de algodón, tejida en tela de cintura, o papel, o papel, igual en maguey. Bueno, se cubría con estuco, con una mezcla con cal y agua, para luego escribir y pintar con pincel, es decir, pintura al fresco. Ya sea un entramado, como lo vemos en la imagen, se aplastaba y se hacía el lienzo, la hoja, ¿no? Lo que, la lámina, para pintar posteriormente. Entonces, estos son los formatos, para el caso de los Borgia, está el formato principalmente de biombo, está la hoja de papel amate, el panel o de piel o de tela, que serían las cuestiones, por ejemplo, de los lienzos, en la tela de algodón, pero les digo, ahorita les voy a decir la información que tenemos para la parte de Tlaxcala. ¿Quiénes los realizaban? Así como vemos, por ejemplo, esa sería una buena pregunta, ¿quién realizó la cerámica? ¿Quién realizó los murales? Obviamente es una información, de no la gente del pueblo, ¿no? Sino es una información privilegiada, son los privilegiados, es decir, los tlacuilos son una clase específica, quien los hacía y quien los podía leer, no es cualquier persona, como actualmente, ¿no? O sea, ¿quién tiene acceso a esta información? Bueno, eran escribanos los tlacuilos, derivado de la palabra en agua, tlacuilor, sus escritos eran anónimos, porque no firmaban sus documentos, ni indicaban sus nombres, por ejemplo, en las cuestiones de la cerámica, uno hacía una grafía, donde indicaba su nombre, sin embargo, algunas de ellas tienen las huellas, dactilares, eso es muy interesante, su producción pertenecía a la colectividad, el tlacuilo residía en instituciones civiles, económicas o religiosas, en donde se realizaban los códices especializados, en su propia materia, y estaba encargado de establecer y leer según sus atribuciones y cargo, la posesión y maneja de los códices por la clase de dirigentes, señores y sacerdotes, aseguraba la conservación y el control exclusivo de todo el saber alcanzado, lo cual contribuía a su afirmación en el poder. Bueno, ¿qué códices son los que hay en la zona de Tlaxcala? Solo les muestro algunos, porque hay muchos códices que constantemente se encuentran para Tlaxcala, apenas estuvimos en un congreso, y nos mostraron uno de los últimos códices encontrados para la fiscalía en Tizatlán, entonces constantemente sabemos que las iglesias son repositorios de documentos, y en Tlaxcala es vasto hasta que llega el hemisfergador, y bueno, la comunidad le tiene la confianza y salen estos documentos, pero mientras pues van saliendo como poco a poco. Bueno, uno de los más importantes, el codicio de Xolotl, que ya les platiqué, por ejemplo, les había yo platicado para entender un poco como el mural de Tizatlán, esta es la fundación de Huejottingo, aquí está el eje neovolcánico, es visto de la parte de México, hagan de cuenta de la ciudad de México, hacia acá, hacia el valle, porque nosotros vemos al revés el eje neovolcánico. Bueno, entonces está aquí, pero sabemos que este glifo es de Petipac, ¿no? Actualmente, bueno, vemos ahí el topónimo, que es una manita, y actualmente se convirtió, se fue convirtiendo en dos manitas, el topónimo de Tlaxcala en dos manitas, y entre las dos manitas está una tortilla, va cambiando su nombre de la población. ¿Qué es curioso y que lo podemos comparar arqueológicamente? Está representando un cerro, un cerro y tiene estas como murallas serpenteantes, están serpentinas, arqueológicamente ya se encontraron, entonces puedes comparar, saber que es de Petipac, sabemos que es de Petipac, pero se encuentra con un glifo arriba, parece ser que está asociado, uno llega, bueno, actualmente hay muchos jagüeyes que están secos, pero hay una cantidad enorme de jagüeyes, entonces, si cree que está relacionado a las jagüeyes, este símbolo que está arriba, no lo sabemos de la certeza, y les digo, este es el Códice de Xolot, que relata la llegada de estos grupos migrantes norteños a la parte de lo que serían los grandes lagos, aquí no está representando, es un bello el documento, y va relatando cómo va migrando y cómo se van asentando, lo que sería, y un poco la explicación de cómo se hacen las cuadrículas para los códices, cómo se estudian las cuadrículas, se va dividiendo y dice, bueno, cómo voy interpretando el documento, otro documento para la zona de Tlaxcala es el Códice de Huamantla, en esta parte de Huamantla-Istenco, es la parte otomí, en donde Cortés dice que protegían las fronteras tlaxcaltecas, sin embargo sabemos, ya les platiqué, que por ejemplo en Tepequipac hay asentamientos otomí, entonces, parece ser que no solamente estaban en las fronteras, sino que estaban también en los señoríos centrales, pero no entendemos bien arqueológicamente cuál es su material cultural, cuál es su evidencia arqueológica, porque está entremezclada con la náhuatl, entonces no lo sabemos bien, es una parte del Códice muy característico, porque este glifo es el glifo de la guerra, entonces sabemos que siempre estaban en confrontación, y les digo, es un glifo característico para estas guerras de Huamantla. Uno de los más famosos es el lienzo de Tlaxcala, que relata todas las travesías en la conquista, todas las batallas de la conquista de Tlaxcala, y que Hugo me pidió hacer, les digo que hace un tiempo cuando, también en la licenciatura, empecé a hacer estudios referentes a la parafernalia militar, en el Códice Mendocino, y que me llevó a otros estudios en referente a la parafernalia, que es vasta, y que sabemos que en el lienzo de Tlaxcala hay esta representación, como de, hay una organización militar muy compleja, es decir, había capitanes, había rangos altos y rangos bajos, entonces, y ha de haber sido impresionante haber visto una batalla de estas, coloridas, con ruidos, con música, o sea, una información muy vasta. Bueno, y les digo, el lienzo de Tlaxcala es muy característico, porque nos relata todas estas batallas, el lienzo de Tlaxcala fue realizado por, por los, por los tlaxcaltecas, y enviado para, para que el rey Carlos V, respetara los acuerdos de la alianza, porque ellos se van dando cuenta, que los tlaxcaltecas se van dando cuenta, que no respetan los españoles, sus acuerdos, y que los van tratando, una vez que, que el conjuje la conquista y que han ganado, no los españoles, los están tratando como los demás pueblos indígenas. Yo siempre he dicho, ¿no? A los tlaxcaltecas, la historia les ha jugado nudo, ha sido cruel la historia con los tlaxcaltecas, ¿no? Al final y al cabo, pierden en todo sentido, ¿no? Bueno, otro es el lienzo de Tepequipa, que nos ayuda a la comprensión de estos señorías, que les platicaba yo, y, esto sí, ahora sí podemos bajar ya, al área que me interesa a mí, y entonces, están aquí los señores principales, y están, estos murallas, que sí, les repito, se han encontrado geológicamente, se han encontrado estos incensarios que son muy grandes, estos señores que están vestidos militarmente, este siempre el cerro, que sabemos que es el señoría Tepequipa, está aquí el asentamiento principal, que no se lo ha logrado excavar, les digo que, pues, por la disminución presupuestaria, se detuvo la excavación arqueológica, pero sabemos que es uno de los hitos principales para esta zona, entonces, les digo, relata, por ejemplo, las cuestiones genealógicas, están dos, otros señores principales, están los tecpan, los palacios principales, y en Carmen Aguilera hace una hipótesis, sugiere que este, se está refiriendo, este es, la, cómo se representaba un chichimeca, es decir, está aquí el señor principal, y aquí está el águila, y está representado por un venado, lo que enfatiza el aspecto de la cacería, el que es el chichimeca del linaje, pues, y entonces está representado ahí. Bueno, otro, que para nosotros también tiene esta funcionalidad, son los, el Códice Borgia, que el Códice Borgia es muy complejo iconográficamente, ustedes pueden abrirlo, pueden incluso, que Karen Gugl, también, algunas láminas, es un Códice hermoso, está en, tiene un formato de biombo, pero cada lámina es muy compleja de comprender, entonces, lo que generalmente se hace, o hacemos, es que cuando queremos interpretar algo, pues, solamente tomamos una pequeña fracción, porque sí es muy complejo el, el documento, y tiene mucha información, y obviamente, el código lo hemos perdido, no sabemos realmente, de qué es lo que estamos observando en, en este documento, entonces, ya les compartí, por ejemplo, las cuestiones duales, cuando trato de identificar los dioses, ¿no? En el caso, por ejemplo, de estas imágenes, del bracero, de lo que les platicaba yo, del inframundo, o sea, trato de explicarlo, con base a esta evidencia documental, y les digo, también, por ejemplo, en el, en el plato, que les mostré, cómo lo interpretó con base, estos documentos, entonces, está Tezcatlipoca, efectivamente, no tiene, ¿no? Tiene su pie, cómo lo vemos en el mural, cómo lo vemos en la cerámica, entonces, ah, para que yo no me equivoca, al identificar, ¿no? Para que, al decirlo esto, interpretarlo, pues no mienta yo, realmente, este es Tezcatlipoca, porque miren, así es su rostro, está representado así, en el Códice de Borgia, ¿no? Tiene, por ejemplo, su bandera, tiene su escudo, entonces, tiene estas características, estos atributos divinos. Otro es el tonal damas de Oban, y entonces, es un tonal Poguali, y entonces, vemos en esta fracción, ¿no? diferentes glifos, y tiene esta información divina. Supongo que saben la historia de tonal damas de Oban, que es muy famosa, ¿no? Es un relato muy famoso, en la cuestión de, pues voy a utilizar la palabra correcta, pues sería recuperación de documentos, ¿no? Sabemos que muchos de documentos, o códices, pues están en Europa, principalmente, ¿no? Y pues el tonal damas de Oban, pertenece étnicamente a Tlaxcala, y estaba en Francia, ¿no? Y entonces, pues eso lo sabemos, ¿no? En los años 80, llega una persona, antes, teníamos puertas abiertas a diferentes bibliotecas, donde estaban estos documentos, donde están estos documentos, llega esta biblioteca, si no, me puedo equivocar, si alguno de ustedes lo sabe, y si no me corrige, en París, ¿no? Entonces llega, y lleva entre sus ropajes, oculto, el tonal damas de Oban, el tonal damas de Oban es muy pequeño, es un documento muy chiquito, porque está en Biombo, en su forma de Biombo, lleva entre sus ropajes, un fax similar, es decir, una copia, Entonces pide verlo, el original, ¿no? Lo, lo, deja que lo vea, y sustrae el original, y deja la copia, deja el fax similar, y vuela directamente a, a México, ¿no? Entonces, pues, el gobierno francés, pues alerta, ¿no? Que se han robado el documento, entonces, él llega y lo, eh, entrega, en la Biblioteca Nacional Antropología e Historia, y actualmente está ahí, entonces hizo un conflicto diplomático, porque Francia dijo, ¿no? Y, pues, nos han robado un documento, un mexicano nos robó, nos robó un documento, y México dijo, bueno, pues, ¿quién robó a quién, no? Y, les digo, actualmente es, es un conflicto, se le determina un documento francés, ¿eh? Es curioso, como, se hizo esas negociaciones, y es, les digo, es un documento francés, con, historia de México, pero es, un documento mexicano, les digo, esa historia es muy, fascinante. Y, luego está, eh, la parte, por ejemplo, de, los documentos del siglo XVI, por ejemplo, están los documentos de Diego Muñoz Camargo, esta descripción de la ciudad de Tlaxcala, porque se los muestro, por ejemplo, ustedes como, ya, con varia información que tienen arqueológicamente, prehispánicamente, del mundo mesoamericano, pues, vemos el proceso de evangelización, porque es curioso, y porque se los quise poner, porque aquí está, miren, aquí está el fraile, ¿no? el franciscano, está evangelizando, está en la cruz, están las, las señoras nobles, ¿no? Están en ese proceso, pero es una lámina muy curiosa, porque atrás de él, aparece un juego de pelota. Entonces, eh, pues, vemos como, como este, esta, esta, este proceso, ¿no? entre lo que es la parte prehispánica, y la parte, pues, colonial, o la parte católica. Bueno, y ya para que entremos un poco a las preguntas, a las dudas que ustedes tengan, eh, le puse consideraciones finales, pero más que nada es, ah, y quiero como resumirles, qué es lo que me llevó a todo esto, o sea, es una larga historia de muchos años, entonces, eh, les platiqué, ¿no? A mi interés era, eh, la parte arqueológica, pero, una vez que empiezo a estudiar la, eh, la, la licenciatura, me interesa, el aspecto documental, el aspecto de los códices, me empieza, a, a, a interesar demasiado, y entonces me doy cuenta que puedo, no puedo deshacerme, ¿no? De una parte o de otra. Entonces, dije, ah, bueno, eh, y fue ideal para mi Tlaxcala, porque entonces, la cerámica, los murales, podía yo utilizar el grupo Borgia, de los códices grupo Borgia, y utilizar estas dos partes. Entonces, eso me llevó, a, ir avanzando. Y les digo, en la, de, de, de maestría, hice un análisis solo de las representaciones divinas, y ya, en estas consideraciones que yo les estoy mostrando, es, lo que me llevó, al doctorado, es, encontrar, representativamente, el dios patrón, que era Kamashli. ¿A qué me llevó? Y yo ya les, les platiqué, toda esta información. Bueno, encuentro, en esta charla, les compartí esta parte, una diversidad divina. Entonces, está Tlaloc, está Quetzalcóatl, está Tlaloc, es Carpante Utli, está Cantecutli, está una diversidad divina. En todo el material arqueológico, que yo ahorita les acabo de mostrar, qué es posiblemente, lo que está reflejando, esta diversidad divina, y que posiblemente, muchas comunidades mesoamericanas, prehispánicas, tengan esto, que son, al TPM, o asentamientos, multiétnicos, que conformaron, para Tlaxcala, una república, reforzándose la idea centrada, en una organización colectiva. Entonces, esta diversidad divina, no te encasillaba, solo en uno, sino en una, colectividad, de muchos, podías integrar muchos, ¿no? No era, debemos de quitarnos la idea, pues les digo, mi idea principal, y yo, bueno, así como, voy a decirlo, para Kamash, y para Tlaxcala, mi lógica occidental, era, que, era el que tenía que estar, mayormente representado, pues, si es su divinidad, principal, pues, es la, es la que tiene que estar ahí, ¿no? Tiene que estar a fuerza ahí, y constantemente, tiene que, lo tuvieron que haber representado, y me encuentro lo contrario, que no está representado. La representación que tuvo el dios Kamashli, en la evidencia arqueológica, se encuentra plasmada, de manera migua, apareciendo, de manera recurrente, y ustedes ya lo vieron, a Tezcatlipoca, pero a Tezcatlipoca, negro, es el que se enfatiza, no a Kamashli, ¿no? Kamashli sabemos que tiene, esta relladura, blanca y roja, pero, enfatiza más, a Tezcatlipoca, o sea, posiblemente sea un humen, ¿no? Posiblemente, o posiblemente, mi concepción, occidental, no me permite, explicar de otra manera, el porqué, ¿no? el porqué veo a Tezcatlipoca, negro, y no a Kamashli, entonces, quizá, no sé, a lo mejor, sea cuestiones metafóricas, lo que les presenté, de los venados, sabemos, en algún momento, que a lo mejor, es su Nahual, el venado es un Nahual, de Kamashli, yo no lo sé, si existiera la representación, centrada, en una sola divinidad, es decir, en Kamashli, sería, o formaría, un eje central ideológico, de la sociedad, las cáltecas, del posclásico, y se vería reflejado, en el material arqueológico, donde su representación, fuera plasmada profundamente, por encima de otras deidades, por eso les platicaba yo, en este sentido, dije, bueno, tiene que estar, por encima de todas, tiene que estar, principalmente Kamashli, pero no lo encuentro, y empieza a investigar también, a seguir los pasos, de Huitzilopochtli, en cuestiones de representación, y me encuentro, con algo similar, Huitzilopochtli, también, casi, casi, no es representado, para la sonda mexica, entonces, es una curiosidad, que salta, para estas poblaciones, del posclásico, entonces, lo que está representado, es, el politeísmo, está refrendando, su politeísmo, no, solo un dios, por eso les digo, mi concepción, es una concepción, totalmente occidental, europea, de lo que pienso, que tengo que encontrar, sin embargo, la evidencia arqueológica, es otro, cuando presenté, esta conclusión, estaban presentes, los cronistas, de los señoríos, me dijeron, es que está usted mal, le digo, pero es que yo no puedo, inventar, yo no lo estoy encontrando, arqueológicamente, no lo estoy encontrando, y no puedo inventar, que Camashli, está ahí, donde no lo está, ¿no? Entonces, es interesante, cómo podemos, triangular, la información, documental, en este caso, de los códices, y la evidencia arqueológica, por eso les decía yo, en un principio, una cosa es, lo que nos explica, históricamente, y en la parte prehispánica, podemos encontrar esto, ustedes pueden ver, los relatos, por ejemplo, de Aztlán, de Chicomostoc, de cómo llegan los mexicas, esos son relatos históricos, es como si leíamos, la Biblia, ¿no? De cómo llega el ser humano, cómo se conforma, etcétera, cómo se conforma la tierra, cómo hace Dios la tierra, cómo hace Dios el ser humano, pero otra cosa es la realidad, otra cosa es el aspecto arqueológico, ¿no? Entonces, es interesante, cómo podemos triangular, toda esta información, y obviamente, es mucho más vasta, mucho más compleja, de lo que nosotros, pensamos, que es el mundo musoamericano, y bueno, creo que eso es todo, y pues, muchas gracias, espero que, les haya agradado. Pues, doctora, muchísimas gracias, por lo menos a mí, mucho muchísimo, creo que a la gente también, por ahí, ya había algunos comentarios, pues, yo creo que entonces, abrimos otro espacio, antes de retirarnos, la, bueno, un espacio para preguntas, y respuestas, así que, pues, si alguien quiere utilizar el chat, o levanta la mano, yo tengo dos preguntas, pero las dejo al final, así que adelante, chicos. Y puedo responderla, ¿sí? Bueno, felicidades, doctora. Gracias. Interesante, muy profundo, muy complejo, y muy apegado, a evidencias, de la ciencia, que es lo que se necesita, a veces, para, para esto, pero me llama la atención, que en el, intercambio, con los cronistas, de Tlaxcala, y quizá también, con lo que se ha plasmado, pues, a veces, como una necesidad, desde lo político, de presentar, a veces, una leyenda, o leyendas, como si fuera historia, como si fuera testimonio, este, se va creando, pues, este, digamos, esta ruptura, hacia la realidad. Algo que me parece, a mí, muy interesante, que lo vivimos aquí, afortunadamente, digo, en la zona, de la frontera, entre Mesoamérica, y Aridoamérica, es que, eh, se, se, es totalmente diferente, de la cosmovisión, a la religión, desde la ideología, occidental, ¿no? Este, una religión, sin, una religión, sin infierno, por ejemplo, o una visión de la vida sin dioses, sino más bien con fuerzas cósmicas, pues, nos, les va a decir otras cosas, a los que tuvieron oportunidad, los tlacuilos, del siglo dieciséis, los escultores, hasta el diecisiete, quizá, ¿no? Y, este, al final del día, yo creo que es parte de la riqueza, eh, hemos notado aquí, en esta zona, yo, las pocas veces que he ido a Tlaxcala, con grupos incluso, también noto que, hay, obviamente, símbolos que tienen una raíz prehispánica, pero tienen, a la vez, un significado católico, pero, yo creo que va a depender, de cómo lo quieras tú vivir, si lo quieres vivir con, la, parte, digamos, de influencia católica, de, premio, castigo, cielo, infierno, etcétera, pues, bueno, tienes ahí tu iconografía, si la quieres vivir como una relación de eso, de ser parte del cosmos, y de la danza cósmica, y el orden, tal, Y, la pregunta es esta, bajo esta perspectiva, entonces, pues, bueno, si no está Camashtli, si no está Huichilopoxtli, también sería interesante observar el contexto, en que se pintan en aquellas épocas, estos códices, ¿no? Por algo no están, o por algo los están ocultando, o por algo están velados, o por algo está, no aparece tampoco Quetzalcóatl, hasta donde entiendo, pero si aparece, mi Catecutli, si aparece, si aparece, si aparece, Tlipuca muchas veces, en fin, yo creo que es para toda otra línea de investigación, desde luego, pero creo que, como hipótesis, considerar el contexto del tiempo y el espacio, y mucho más complejo todavía, cuando ya entran los españoles, y de alguna manera son timados los tlaxcaltecas, y al final, pues bueno, este, alcanzan, hasta donde entiendo, a plasmar en sus códices y en sus obras, parte, digamos, de este desencanto, ¿no? Y una segunda pregunta, entonces, bueno, la primera pregunta es entender eso, ¿qué? ¿Qué nos puede decir del contexto en que se, en que se van plasmando estos códices? Y la otra, la otra pregunta en torno a Tlaxcala, a mí me ha llamado siempre mucho la atención el artesonado de, el templo de San Francisco, donde hay estrellas de ocho picos, y su centro, ¿no? Y, yo tengo ahí algunas dudas, si usted nos pudiera comentar un poco de, los momentos de construcción de, de esta decoración en general de, de, de San Francisco, y, este, a lo mejor ya a mí me puede aclarar un poco más, si ya se empezó a construir antes de la conquista de México, Tenochtitlán, si fue después, etcétera, pero el artesonado me llama mucho, mucho la atención por lo mismo que vimos aquí, igual pueden ser estos dos quincunces unidos, como una estrella octagonal, en fin, y felicidades de nuevo, muchas gracias. Gracias, gracias por su, por sus preguntas, y sí, fíjese, comparto un poco, en el caso, con los cronistas, yo, siempre trato de, de decir, como las palabras adecuadas, para no oír, susceptibilidad, en mucho menos, sí me confronto un poco con la historia, pues, de la zona, ¿no? Porque, pues, aquí está la exaltación mucho a Tlahuicole, y a, Kamashkri, incluso hay festival del Kamashkri, maratón del Kamashkri, este, que, cuestiones ciclistas del Kamashkri, este, festivales culturales, entonces, me confronto mucho con esta historia oficial, entonces, cuando yo les digo la información, pues, pues, casi me quieren quemar viva, ¿no? Pues, es bruja, y, pues, no, pues, les digo, pues, pero, yo les respeto en el caso, el sentido que me decían, es que las reliquias de Kamashkri están ocultas en las comunidades, les digo, posiblemente, digo, posiblemente, lo que, lo que son cuestiones metafóricas, que a lo mejor no lo entendemos así, en el caso, por ejemplo, de, el desencanto, de, de estos documentos donde se brinda, por ejemplo, esta información, y en el lienzo de Tlaxcala, en una de las partes del lienzo, en una de las láminas, un poco reprocha, a, a los españoles, y, y a la monarquía española, en este caso, a Carlos V, le reprocha, porque se ilustran a los tlaxcaltecas esclavizados, están los españoles, les, los están azotando a los tlaxcaltecas, están atados, ¿no? y en algunos, ahí está un encomendero, y los está lanzando, en un, en un arroyo, entonces, les está diciendo eso, ¿no? O sea, pues, ¿qué pasó? O sea, nosotros nos aliamos, fuimos hasta Honduras, fuimos hasta Guatemala, combatiendo con ustedes, y, nos han pagado mal, ¿no? Al final, incluso, por ejemplo, la Catedral de Puebla, fue construida por tlaxcaltecas, en algún momento, el arqueólogo de Tizaznán, hicimos un trabajo, en el archivo histórico, de aquí, de Tlaxcala, y, realmente, si ustedes leyera, todos estos documentos, realmente, yo pasé de la tristeza al enojo, ¿no? Entonces, relataba, por ejemplo, todas las cosas que hacían los encomenderos españoles, todas las imposiciones, la esclavitud, las deudas que les hacían a los indígenas, cómo se apropiaban de grandes propiedades de tierra, y es interesante, en cuestiones históricas, esto, ¿no? O sea, cómo la historia se va entretejiendo, y cómo en qué parte vamos leyendo, y cómo vamos explicando, pero me agradó mucho la palabra que utilizo, que es el caso del desencanto, ¿no? O sea, fue un engaño, nos engañaste, ¿no? Al fin y al cabo, nos utilizaste, y al final, nos trataste igual a todos, porque al fin y al cabo, es esto, y lo enlazo, con lo que decía, preguntaba del convento de San Francisco, en la facultad donde yo estoy, donde yo trabajo, está el asentamiento prehispánico, que le llamaban el Chachihuapan, entonces, bueno, en la antigüedad, a lo mejor no muy en la antigüedad, pero ahí brotaba agua, en lo que es esa parte, y en la parte de la basílica de Ocotlán, hay una parte que le llaman el Pocito, y brotaba ahí el agua naturalmente, y se sabe que era el sitio arqueológico prehispánico, la parte antigua, antes del convento de San Francisco. sabemos que las comunidades indígenas, estaban en Tepetipa, en Ocotlulco, en Tizaltán, en las partes altas, en las partes de los cerros, cuando llega la conquista, cuando llegan los españoles, las bajan a la ciudad, y las congregan en esa parte, y sabemos que, por ejemplo, el esconvento de San Francisco, es uno de los conventos, de los primeros conventos, en Latinoamérica. Entonces, el atrio es muy amplio, actualmente apenas, no tiene mucho tiempo, se declaró Patrimonio de la Humanidad, y está la parte del colegio, si lo saben, en el caso de cómo los frailes, educaron a la sociedad, o a las clases nobles, indígenas, enseñándoles latín, griego, todas estas nuevas ciencias, bueno, de las ciencias humanas españolas. Y, en el caso, es muy curioso, lo que dice efectivamente, de estas, de estas, de estas estrellas de ocho picos, que eso es muy curioso. Tiene una, una historia vasta, les comento a San Francisco, les digo, la parte, por ejemplo, donde está, actualmente es un, un toreo, pero, esa era parte de la escuela, también está la evidencia, del hospital, que estaba, en el caso, del, del ex convento, actualmente es un museo regional, fue cáncer, en algún momento, ahí está una biblioteca, ahí, pero, este, también está parte, de una pila bautismal, en donde se cree, que, eh, se bautizaron, los primeros, las caltecas, en algún momento, en una clase, que yo tomé, en la UNAM, del doctor Federico Navarrete, especialista, en la conquista de México, nos decía, que no hay un escrito, español, que hable, sobre esa pila, bautismal, y parece ser, que es como un argumento, ¿no? de los indígenas, para decir, mira, desde un principio, aceptamos tu religión, ¿no? Entonces, es interesante, cómo, se va, manipulando, las cuestiones, históricas, entonces, la escala, es muy interesante, en ese aspecto, en ese aspecto, en este sentido, de cómo, se adaptaron, arqueológicamente, a diferencia, de México, de los Chilas, les digo, porque yo he estado, en estas excavaciones, podemos ver, el proceso, el proceso, del mundo prehispánico, cuando llegan, los españoles, pero si les permite, seguir haciendo, por ejemplo, esta cerámica, que les mostré, hay cerámica, similar, ya, en la, de la colonia, con los mismos colores, pero con diseños, españoles, entonces, sabemos, que les permitieron, todavía, utilizar, ciertas técnicas, prehispánicas, a diferencia, yo les digo, porque tengo compañeros, del templo mayor, y dicen, no, arqueológicamente, ves, como viene el mundo, prehispánico, ¿no? Y como llega la conquista, hay un corte, histórico, es decir, no les permite nada, y, es una imposición total, para Tlaxcala, no, para Tlaxcala, es diferente, el proceso arqueológico, se ve, se ve, la transición, hagan de cuenta, no se ve el corte, no se ve la imposición, se ve un proceso, eso es diferente, eso es curioso, pero les digo, no sé si les resolví, creo que, todas sus dudas, y preguntas. Sí, muchas gracias, dos datos muy rápidos, en esta zona de San Miguel de Allende, tenemos una comunidad indígena, antiquísima, y se llama Tlaxcala, ya, está a siete kilómetros de la cabecera, y también, en Cañada de la Virgen, un sitio arqueológico que tenemos también, cerca de la cabecera, hay cerámica matada, esto se usaba entre las fases constructivas, reportada por la arqueóloga Gabriela Cepeda, Sí, es muy común, es muy común, en las cuestiones rituales, la cerámica matada. Gracias, de nuevo. No, gracias a usted. César nos preguntaba, que por ahí tuvo problemas con su audio, que sí podría repetir, de manera rápida, los códices que vienen del área de Tlaxcala. Empiezo a hablar sin micrófono, este, es el Códice Huamantla, vimos el Códice Huamantla, el lienzo de Tepetipa, el lienzo de Tlaxcala, el Códice Borgia, y me falta uno. El Xolotl. El Xolotl, el Códice Xolotl. Pero hay una multiplicidad, hay muchos en la etapa colonial para la evangelización, hay incluso catecismos, y hay obras evangelizadoras, está la, está el sacrificio de Isaac, y son obras en náhuatl, y estos son, está este, está el de Tlaxlauquitepec, y uno relata el sacrificio de Isaac, otros relata lo de los reyes magos, pero tiene, es un relato bíblico, está mal decir esto de los reyes magos, la adoración de los reyes magos, perdón, hacia el niño, hacia el niño Jesús, y este, es muy curioso porque estos documentos, les digo, se utilizan en la evangelización, están en náhuatl, y son obras de teatro, y los investigó, el maestro Luis Reyes, principalmente para, están editados por el Cienzas, y por el gobierno de Tlaxcala, y cuando vengan a Tlaxcala, en algunas ocasiones, el gobierno del estado, presenta estas obras, que realmente son, son relatos muy pequeños, son obras muy pequeñas, pero era para evangelización, de la población indígena, para que entendieran, como estos pequeños, relatos, y comprendieran, como estos pasajes bíblicos, y son muy bellas, para presenciar, les digo que a veces, en algunas ocasiones, son presentadas, pero existe la interpretación, de los documentos, les digo que principalmente, pues del, del, desafortunado fallecimiento, del maestro Luis Reyes. Gracias, ¿alguna otra pregunta? Aprovechen. Bueno, a ver, en lo que alguien se anima, es, yo tengo, una es más, comentario, y la otra es, pregunta. Hablando acerca, precisamente, de esta, de esta idea, que nos mencionabas, un poco obsesión, yo sé que así, luego se nos vuelven los temas, ¿no? De Camastli, ¿por qué no está? Y, y entonces me acordé, de qué, de qué pasó con Huichilopochtli, en Tenochtitlán, ¿no? En la llegada de los, de los españoles. Efectivamente, no hay muchas representaciones, tampoco de Huichilopochtli, como tal, y lo que se adoraba, era el fardo, el fardo de, de Huichilopochtli, ¿no? Que tenía un lugar preponderante, al que obviamente no tenían todo el mundo acceso, pero sabían que estaba ahí. Y con la conquista, hay un par de referencias, después de la, de la, de la conquista española, donde hacen mención, que por ahí andaba oculto, de que se lo andaban pasando, de, de, de casa en casa, entre los señores, y que todavía por ahí, lo, lo mantenían como súper guardado en secreto, ¿no? Que era de lo primero que, que sacaron del, del templo. Entonces quizá, a lo mejor era algo muy parecido, ¿no? Con esta tradición, tienen esta misma tradición en agua, entonces pudo haber sido algo parecido. El Dios importante, pero como es importante y es solo uno, está ahí, y su poder alcanza grandes esferas, y no necesitamos tenerlo representado, ¿no? Algo así se me ocurre, ¿no? Ese es mi comentario. Y la pregunta, bueno, tú ya, ya dijiste tu opinión, creo, bueno, hiciste tu afirmación, para ti el Códice, el Códice Borgia viene de, viene de Tlaxcala. Eh, tenemos, ya sabes, hay muchas aceleraciones, Magniche, que incluso dice que los orígenes de todo este estilo viene, viene de la zona de Tehuacán, este, otros que viene de la Mixteca Alta, bla, 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 ¿no? Y, al hablar, bueno, también ha tenido, eh, cambios de nombre el estilo, ¿no? Desde, solo Mixteco, Mixteco Puebla, ahora, el estilo internacional, ¿no? Que es, que es la última. Ah, ¿crees que efectivamente es un estilo internacional, o más bien un estilo muy, muy local, pero que adaptó muchos, muchos, no estilos, pero muchos elementos del entorno? Porque, al menos mi opinión es que tan internacional, no creo que haya sido, más bien es como algo, un poco ecléctico, ¿no? Pero, bueno, no sé, ¿tú qué opinión tienes? Bueno, en el caso, por ejemplo, de Kamashli, si yo lo planteo, lo planteo como, más, como, en más abundancia, y más profundamente, en mi tesis doctoral, porque hablo, por ejemplo, de las metáforas, de las metáforas, hablo, por ejemplo, de las reliquias, en algún momento, yo trabajé en la zona de Veracruz, y se encontró un bulto, un bulto, este, mortuorio, y era solo un fragmento de cerámica, un, este, ¿cómo se llama? Esqueletos de, un resto de, un colibrí, un caparronzoncito, de tortuga, entonces, por eso les decía yo, mi concepción occidental, es, que supongo, ¿no? Por ejemplo, vemos las peregrinaciones, de la Virgen de Guadalupe, y pues, los grandes devotos, ¿no? Pues son, entre las culturas, sea más grande, quiere decir, que mi fervor religioso, pues es mayor, porque esa es mi, mentalidad occidental, pero, ¿cómo sabemos, que la prehispánica, era la misma? Posiblemente, ¿no? Quizá nada más, eran fragmentos, o restos, ¿no? O a lo mejor, en un algún momento, hablan, por ejemplo, que llevaban solo un hueso, un fémur, y a veces dicen, son cenizas, eran cenizas, del bulto original, y les digo, y les digo, la comunidad, y esa vez, los, los, este, los, los, los cronistas, me decían, es que, lo tenemos oculto, jamás, y lo tenemos nosotros, pero no se lo vamos a decir, ¿dónde está? Le digo, no, pues yo no quiero decir, ¿dónde está? Simplemente, yo le estoy brindando, arqueológicamente, que no está, la representación no está, posiblemente, es eso, ¿no? está en otro aspecto metafórico, ¿no? O, hay otra representación, en el venado, no sé, en, en algo que no hemos encontrado, posiblemente, no lo sabemos, y les digo, en el caso que, por ejemplo, que esté oculto, sí, y a lo mejor, nos evoquemos más, a la memoria histórica, porque eso sí, encontré, que ellos, al sentirse ofendidos, decía, es que lo tenemos, en nuestra memoria, en nuestra, es nuestra memoria histórica, de nuestros pueblos, y ustedes, como académicos, no se los vamos a dar, y sí, entiendo, ¿no? Entiendo su lógica, como comunidad, y, en el caso, por ejemplo, de lo que planteaba, el origen, del Códice Borja, pues, se ha peleado mucho, en este sentido, de dónde son los códices, ¿no? Y luego dicen, pues, es la zona de Huagaca, la zona de Puebla, la zona de Tlaxcala, yo desde hace mucho tiempo, les repito, desde hace mucho tiempo, he trabajado esta parte, de la Mixteca Puebla, y tratado de, de encontrar como el origen, pero más en cuestiones, de la cerámica, sí, les digo, la cerámica, sí es local, ¿no? Encontramos los moldes, encontramos los hornos, sabemos dónde los hicieron, no los están trayendo, por ejemplo, de Cholula, Cortés habla de la cerámica de Tlaxcala, habla de la cerámica de Cholula, de esta cerámica en particular, y sabemos que es local, hay, quizás se difunda un poco, por el sentido, de que comparten diseños, ¿no? pero el decir que el origen es como de un solo lugar, es un poco como cuando fue lo de la Talavera, entre el, ¿dónde es el origen de Tlaxcala o de Puebla? Yo creo que más es como zonas, Como regiones, no creo que es así como brote de un solo lugar en específico, ni de caso del Códice de Boquia, pues es complicado decir de dónde viene, ¿no? Son documentos hermosos, ¿no? Obviamente, tenemos ahí nuestro patrimonio, un gran reservorio para, pues la humanidad, pero son realmente, el que planteamos de dónde son, por eso mejor decimos, ¿no? De la región, Mixteca, Puebla, y nos quitamos de problemas, y de la internacionalización, pues yo creo que les digo, simplemente son regiones, y que lo comparten, por ejemplo, con los, con los mexicas, yo también me voy más en la idea que son origen, pues cuestiones étnicas, al ser nahuas, mezcladas con, con Mixteca, ¿no? etcétera, con otomís, que son pocos, pocos estudios de los otomís, no sabemos específicamente cuál es la cerámica otomí, en Tepequipa, sabemos que hay un asentamiento abajo, otomí, pero no podemos distinguir arqueológicamente, cuál es el otomí, y cuál es el nahuas, no lo podemos hacer, ¿por qué? porque ya están entremezclados, entonces es muy complicado, decir arqueológicamente, estos son de ellos, y estos son de los otros, no, no lo podemos decir así, no lo podemos separar, entonces, yo creo que, me llevo más la idea, ¿no? de las cuestiones de, esto, ¿no? de la multiplicidad étnica, de la diversidad étnica, de todas estas, de estas poblaciones, o estos lugares, entonces, donde podían, ¿no? entremezclados, de miedo, ahí le va a tener una recta de miedo, bueno, ahorita le va a ser, bueno, ¿alguna otra pregunta? Duda, no sé si respondí, sí, 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 claro, este, pues, aprovechemos, bueno, doctora, si hay alguna otra pregunta, si no, entonces, daríamos por concluida la sesión, ¿alguien? pues, al parecer, no doctora, pues, muchísimas, de veras, muchísimas gracias, por habernos prestado su tiempo, pues, un tema bastante, bastante interesante, como ya varios pusieron por ahí, que nos va abriendo, ideas, de las, de las cosas que se siguen haciendo actualmente, que no, no todo es, también sobre los, las grandes ciudades, regiones, como hemos visto en otros, en otros cursos, y bueno, la invitación a, a estar el día de mañana, a la última sesión, que vamos a tener, sobre, pintura mural, pero ahora, en abrigos rocosos, del norte de México, con el doctor, Martín, que nos lo conocen, arqueastrónomo, y bueno, con él estaremos cerrando, y bueno, la invitación también, para que, el siguiente mes, nos vuelvan a acompañar, con otro, con otro curso, que la temática será, la guerra en Mesoamérica, y pues ya la doctora, ya nos aceptó la invitación, para participar nuevamente, ya les adelanto por ahí, que nos va a hablar, acerca del armamento, y de los, de los mexicas, trajes, este, de guerra, y otras cosas, y bueno, pues no se diga más, nos vemos entonces, el día de mañana, muchas gracias a todos, buenas noches, descansen, nos vemos, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.